¡Suscríbete! Esta noche no te pierdas el Bailando 2023 en Showmatch, solo en América. Proba el nuevo Flandanet, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. Y te transporta a otra dimensión. Disfrutalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para Ondanet. Tito, bus. Bueno, vengo del almacén. Viste que obviamente el momento está complicado. Sí, fui ayer, me dolió la verdad. Delicatecen. Bueno, me entero que Andes Origen está teniendo un gestito. Ah, gustito. Gustito, gestito, claro, juguito de palabras. Muy bien, ingenioso. Pero lo ingenioso es que comprando cualquier rubia Andes Origen, la segunda te sale a la mitad. Para verse un poquito más específico. Muy fácil de ahora hasta diciembre. Pero si te compras una fresquita o una rubia, la segunda te sale a la mitad. O sea, un 50% de descuento en la segunda. Opa, qué buena idea. Bien. Un gestito. Tito. Ahí se va. Vos sabés que la palabra dólar viene de dolor, ¿no? Y esa es mi historia. Gracias, Dolores de Dolores. Soy Clara de Parermo. Anaflex alivia rápidamente los dolores corporales de todos los días. Si te duele, Anaflex. Mientras todos se llenan la boca hablando de inteligencia artificial. Nosotros queremos hablar de una inteligencia más nuestra. La inteligencia argentina. La inteligencia argentina se anticipa a la próxima jugada. ¡Olé! Hay que tener mucha inteligencia argentina para hackear derrunches. ¡Qué crack! ¿Fabricaste una sanguchera y te fuiste a la playa? ¡Está perfecto! Esta es la inteligencia argentina de la que quiere hablar Fargo. La que siempre aplicamos en la mesa. Fargo. El pan de nuestras mesas. Con Armonil se puede. Natalia, los hijos. ¿Qué tema? Me acuerdo de estar en casa y que los chicos llegaran corriendo a buscarme para jugar. Les decía que no. Y si me insistían, me enojaba peor. Veía la ropa del colegio tirada y explotaba. Te entiendo perfectamente. Armonil me generó como un efecto dominó positivo. Y de a poco pude volver a ser yo. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, probá el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Los argentinos pensamos que lo último en diseño y tecnología viene de afuera. Pero, ¿qué pensarán lo de afuera de lo que hacemos nosotros? ¿Diseño de mi té? ¿Y yo estoy ahí, no? ¿Yo qué sé? Y no es solo una cara bonita. Tecnología de punta. Máximo ahorro de energía. Función de vapor para eliminar los olores. A-T-R. A-T-R. A todo ritmo. Máscara, ¿no? Conozco que sí, senta aquí, motécaro. DREAN. Creada por nosotros. Diseñada para el mundo. No. I'm sure you knew. When I bit off. More then I could chew. But through it all. When there was doubt. And did it more. My way. The refillable eau de parfum. Giorgio Armani. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista, pero creo que mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Mamá, mamás. Para todas ellas, fíjate en Pravega. ¿Te importa ese granito? Nada. Uso jabón acecha de carbón y ya. Con carbón activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácidos alicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejoran del dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, maginseng, guingo, guaraná, magnesio y vitamina B3. Para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidás. Te energizás. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. ¿En mi aula? No tengo lugar. Argentina contra el bullying. Poliana por la noche, poliana en la mañana. Jabón de tocador, líquido, shampoo, acondicionador, antitranspirantes y mucho más. Poliana todo el día. Poliana te acompaña. Poliana te acompaña. Y ahora también te acompaña en Precios Justos. Los yogures Tregar tienen fruta de verdad. Tan de verdad que Nora tiene un par de preguntas. Nene, ¿están buenos los arándanos para llevarlos hoy? Esos arándanos, tienen pinta los arándanos. Y frutillas. ¿Cómo están las frutillas? Tregar. Yogur con fruta de verdad. La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtener o recuperala desde la app MEAFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal. AFIP. Argentina Presidencia. Se vino la primavera. Y con ella vienen las clásicas alergias. Vienen esos picnic de película entre amigos. De la mano de los eternos fanáticos del amor. Llegó la primavera. Pero los síntomas de la alergia se alivian con la erotina. El antialérgico más elegido por los argentinos. Soy Ludmila. Estoy cursando el último año de secundario. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Unión por la Patria. Axel Kicillof. Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Cada día yo refuerzo mi alimentación con una primera. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No quiero que nada me olvide a parar. Y vos, ¿ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. Y para mis días cargados de actividad tomo el nuevo Actimel Plus con guaraná y frutos rojos. ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto, si no lo alivias, tu panza se puede inflamar. Toma QG5, un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible. QG5. Alivia las molestias y la inflamación intestinal. Un dolor de cintura que termina en lumbalgia. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Cae la cerveza y con ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Suavidad y sabor unidas. Para unir. Nueva Stella Blanche. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. La libertad avanza. ¿Tenemos con quién? Tenemos con qué. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Descubrí en Betson.bet.ar lo mejor del casino online. Con los mejores slots para que te abiertas sin parar. Elegí entre más de 500 juegos. Fondea tu cuenta con los mejores métodos de pago. Retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate ahora en Betson.bet.ar y empieza a jugar con 100% de bono de bienvenida. Betson. Tu sitio de apuestas online. Mañanita presenta. ¿Cómo preparar un buen mate en tres pasos? Y un saltito. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Al parecer, una persona da alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida. Pero, ¿cuántos nos llevan a un nuevo destino? Me refiero a esos primeros pasos. A los siguientes. Incluso a aquellos pasos en falso. Todos esos son los que nos permiten avanzar. Esos pasos son los que cuentan. Keep walking. Johnny Walker. Este jueves. Programa especial de Polémica en el Bar. Venía a pasarla bien. En el clásico que no pasa de moda. Polémica en el Bar. Con Marcela Tiner. Programa especial. Este jueves al término de Noche al Dente. Por América. Y Moria después se peleó conmigo. No sé, no hace nada más que hablar mal de mí. Así que... Programa especial. 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 Hola, hola, hola. Bienvenidos a LAM. ¿Cómo les va? 22. Estamos en vivo y guerra. Guerra por todos lados. Por todos lados. Guerra en la grabación de PH. Ay, Dios. Agarraron dos invitadas e ingieron de todo. Guerra en el bailando. Lourdes versus Coty en el piso, en lo que van a ver esta noche. Pero nosotros la juntamos en un pasillo. ¡Qué amor! Y siguió. Creemos la reconciliación. No, no pasó. No pasó. Ahora vamos a ver todo. No, mentira. No queremos reconciliación con nadie. Queremos pelear con todo el mundo y es lo que vamos a hacer durante dos horas en el día de hoy con todos. Así que tenemos esas dos guerras más las respuestas a la nota de Susana. Gracias a todos por las repercusiones de la nota con Susana ayer. Contesta Fátima. Susana dijo que no la imitaba también. Y contesta Moria. ¡Upa! Ahí se pica. Susana ayer nos dijo, habla mal de mí, no sé qué le pasa, bla, bla, bla. Hoy Moria explica qué le pasa. Así que en un ratito nos metemos con esos temas. Arroba el Ejército de Ángel en nuestras redes sociales, como siempre. También el Ejército de Ángel en YouTube. Si quieren vernos ahí también pueden ir ahí. Y tenemos nota con Fedeval. Ah, mi amigo. Que habla de Janina. Ah. Habla de Carmen. Dice si va a venir al programa. Qué bien. Ahora vamos a meternos en todos esos temas. ¿Quién prensa lo mismo? Son salamero. Salamero. Pero antes, bienvenida Maite. Por fin volvió Maite. Volvió la vida, Maite. ¡Qué color! Me tomé todo el sol. Y viniste al frío directamente. ¡Ay, sí, qué frío! Te perdiste el veranito porque hasta ayer teníamos verano. Sí, a todos, claro. Te dijiste vos, querida, vino el frío, volvete. Nos trajiste el frío, nada más. Sí. Estamos tan felices. Estamos ron, estamos ron. Estás hermosa. Estás hermosa. Bienvenida, Maite. Equipo completo en el día de hoy. ¡Amor! No te hice de último momento. Si te gusta KFC y su pollo brujiente, ahora podés disfrutar del nuevo KFC Chicken Sandwich. 120 gramos de pura pechuga riquísimo. Pepinos extras gruesos, riquísimo pan brioche y mayonesa. Escanea el código del video y pedilo ahora. La KFC, expertos en pollo. Grabación de PH. Dice Andy en un momento. Den un paso adelante los que pasaron una noche increíble. Bueno, ahí está todo normal. Estaban todos a contar. Una invitada contó que la otra invitada se la quiso levantar. ¡No! Uf. La otra invitada se volvió loca. Pero tampoco tan grave. No le gustó nada. Pero hay en nada. Cuando cuente lo que se dijeron, ahí te va a parecer un poco más grave. Porque eso fue el inicio, pero después se pudrió todo. Fíjate en Fravega, miles de regalos para mamás, celulares, planchitas de pelo, make-up, perfumes, fitness, bicis y mucho más, con hasta 35% de descuento y cuotas sin interés. Encontrá en Fravega miles de regalos para mamás. ¿Perfumes? Sí. Fíjate. ¿Celulares? También. Carteras, make-up, fitness, tablets, depiladoras, bicis y más. Todo para ellas, en cuotas y con envío 24 horas. Fíjate en Fravega. La carita de Nasa. Cuenten ahora. Cuenten lo que dijeron. La carita de Nasa de Matas. Tenemos todo lo que sabemos. Todo, cuenten. Todo lo que vimos. Hablen todo. Todo, todo. Vamos a hablar. Qué preocupados están algunos con nuestra nota con Susana Jiménez. ¿Qué les pasa? ¿Qué militares de la B no contestó? Nada de... Ah, y ahora vamos a hablar de todo. Sabías que los... Hablando de eso, de los piojos, pueden quedar vivos en la ropa de cama o de vestir, almadones, sillones, juguetes o cualquier otra tela para resolver este problema de los piojos. Zona Libre trae por primera vez a la Argentina Zona Libre de Piojos Hogar. El único producto especialmente diseñado para aplicar sobre las superficies del hogar y que en 15 minutos te deja a la zona libre. Viene en un práctico envase con gatillo que te permite rociar cualquier superficie con comodidad. Zona Libre Hogar no es tóxico ni peligroso para mascotas, es seguro y no mancha. Ya sabés, rocía 15 minutos y Zona Libre de Piojos. Le dice a Marcelo en la grabación hoy a una bailarina, tu ex no quiere venir a la salsa de tres para no cruzarte. Chant. Uf, drama. Oh, momento tenso vivimos hoy en la grabación. Ahora vamos con los adelantos de Showmatch. Pero sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor, mirá. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Y claro, y tu verdadero ángel es erotina. Con un comprimido alivia todos los síntomas de la alergia, como secreción nasal, estornudos, urticarias, lágrimeo, picación de ojo, nariz o garganta. Esta primavera elegí a erotina, el antialérgico más usado por los argentinos. Se vino la primavera y con ella vienen las clásicas alergias. Vienen esos picnic de película entre amigos, de la mano de los eternos fanáticos del amor. Llegó la primavera. Pero los síntomas de la alergia se alivian con erotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tenés ganas de viajar? Sí, Marce. Vamos, viajemos, Marcela. Con sus 120 sucursales al mundo se ocupa de los pasajes del hotel y todo lo que necesitas para un viaje increíble. Al mundo hace todo. ¿El viajero? Nada. Hoy vamos a mandar a varios a viajar por el resto del planeta. Sí, con el dólar a mil. Con el dólar a mil nosotros le vamos a dar una patada y van a viajar todos igual. Moritán se quedó corto. Moritán un visionario. Me trajo Pampita hasta acá, volvimos a la grabación juntos. Dólar a mil. ¿Qué dicen? Ya era en la charla que tuvimos con Pampita. ¿Sobre qué? ¿Cuánto sube? En el bailando a veces hablamos cortito, no sé qué, pero hoy tuvimos todo el viaje de vuelta. Hoy es muy picante, ¿eh? Pasamos con... Ayer estaba... No, pará. Ayer de dorado estaba muy hermosa. Es muy linda, es muy linda. Ayer estaba muy hermosa. Ay, pero eso no me importa. Me importa el dólar. No, no. ¿Qué deje? Charla privada que no vuelvo. No se revela. En el asado, el sábado les cuento. En la casa... Tenemos asado en la casa de Yanira. Y esto para festejar el ex... ¿Viene la otra Fátima? Sí, viajando en Bukebu. No, la otra Fátima. ¿Viene la otra Fátima? No, no solo solo, chico. ¿Vos querés que venga Fátima? No, no, no. No, no, no. Dora. Dora es muy divertida. Ahora si te escucho... Dora te descontrola todo, Dora. Ah, ahora que vos decís, no, que no venga, no. Y ahora tiene que ver. Dora ya se está poniendo la ropa, aquí está vos. Bueno, grabación de PH. Voy a empezar por ahí. Hoy se grabó PH. Sí. Con muchos invitados, como siempre. Las temáticas de siempre. ¿Cuántos riesgos están corriendo los programas con las grabaciones? Porque queda después todo muy viejo. Pasó a ver con lo insaurante que... Te digo algo, no quiero pecar de Nancy Pasos. Cuando termines tu cuento de PH, tengo un cuento de PH que les va a gustar a todos. Lo acotás. Pero estaban todos los invitados. Andy dice, pasen al frente, den un paso al frente, como siempre en el formato, los que tuvieron una noche increíble. Es una pregunta tranqui, ¿no? ¿Quién se mató con quién? ¿Quién se acostó con quién? Sí. Sí, la de las rimas. Le dijo a otra de las invitadas, Andrea Rincón. Sí. La que no tiene sexo para recuperar la pareja. Sí. Le dijo a Andy, yo pasé una noche increíble, bla, 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 y ella me quiso levantar esa noche. La amo a Belén Francese. Así fresca. Y Rincón dijo... No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué pasó acá? Bueno, pasó, pasó la grabación. Y Rincón dijo, no, no, esperen, no puedo seguir. ¿Por qué? Porque me quedé mal con esto que acaba de contar. Con el ataque torta. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar, si hablamos con alguno en vivo de los testigos, porque había varios, ¿no? No solo eran. ¿Pero que no le gustó el hecho de que Belén dijera de una relación épica? Igual, perdón. No le gustó, no le gustó. No bien, es innecesario, pero... Pero si lo hiciste, bancátela. Pero para qué, perdón, Nasa, ¿para qué vas a esos programas si no querés exponerte? O sea, esa parte no la entiendo. ¿Sabés que PH es un programa donde todos hablan de cosas? Mira que yo la amo a Belén. Y te diga, ah, pero vos me quisiste levantarme, parece que no. Pero hoy, al contrario, hoy... Y vas a un plato. Y vas abierta a la gente y los recibes de otra manera. Te reí. Antes no. Sí, estaba en pedo. Antes era peor. Me gustaste mucho. Bueno, este aquí que dijo, me quiso levantar. Andrea Rincón, Beléncita, Belú, Francese. Y ahí se desbordó todo. Rincón al rato reaccionó y dijo, no, la verdad, ni me quede mal. No puedo seguir si no lo aclaro. Bla, 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 bla. ¿Pero quería que borre en esa parte? No, 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 no. Quería aclarar la situación y la aclaró. ¿Ah, sí? Y la aclaró. Dijo primero, yo en esa época estaba mal, estaba en consumo. Una historia que ya contó varias veces y todo el mundo sabe. Y yo jamás te quise levantar. Además, me pareces horrenda. No, mentira que me quise. No, es que no está bien lo que hace Rincón. No, es fuerte. Nunca me gustaste. Y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota. Bueno, si vos te metes. Decir eso, tienes que bancarte. Sí, sí, eso también es verdad. Si abrís la puerta para ir a jugar, jugamos todo. Claro. Aparte tenés que saber con quién abrir la puerta. Y sí, sí. Hay que bancársela. Estas caídas que fuma. Y no quedó ahí. ¿Ah, sí? Porque Rincón estaba caliente y le dijo, como pasó alguna vez en el bailando, vos también estabas en la misma, así que no sé qué hablás. Upa. Hablando del consumo. ¿La rima de que el consumo? Ah. Y ahí se puso mal Belén. Claro. Fue con no, yo nada que ver, yo nunca estuve en esa. Yo trabajé con Belén jamás. Me parece que no. Bueno, yo no lo sé porque tanto no las conozco, pero nunca supimos nada. No, nosotros en gira compartís, convivís, ¿no? No, la ni. Igual eso me parece. Claro, pero la tira ahí está. Es un golpe bajo feo, es. Claro. No es lo mismo, un grande que decir que alguien consume. Horrible. Yo siempre creo que el que le dice al otro, vos consumís, el otro le tiene que decir, ¿vos estuviste consumiendo conmigo para tener tantas pruebas? No, pero. Es feo eso. Me parece un horror, ¿eh? Que le voy a decir. Le digo eso, me parece un horror. En verdad que Belén siempre fue una chica más bien en ese sentido limpia, ¿no? Ay, muy sana. Igual el debate no es si Belén consume o no consume. No, es si Rincón tiene derecho a decir eso. No tiene ningún derecho. A ver, son varios los debates. Porque Belén, ¿qué necesidad tenía de decirle a la otra? La otra que era. Yo creo que él quiso hacerla graciosa, creyó que se le iba a remar y no le salió. No, ya me lo decís. Sanina, pará. Yo la conozco a Belén, sé que es así. Belén es de hacer esas cosas. Sí. Pero quizás pasó también. Claro, sí. Trabajaron juntas ellas. No sé, o por lo menos Belén, algo que pasó esa noche, que no sabemos cuál fue, ni queremos preguntar con quiénes estaban y dónde. Me encantaría. Por ahí lo sintió así Belén también, como que le tiró una onda. A veces uno confunde. Igual, ¿para qué pidió aclarar y se metió en el tremendo? Porque no le gustó. Yo la banco en un... Pero no terminó ahí. No terminó ahí. ¿Qué pasó? Porque Andy, que es bueno, 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 de los más buenos del planeta, ¿qué dijo? ¿No le querés pedir disculpas? Pum, pum, empezaron los tiros de vuelta. Corte, lágrimas, llanto, no sé qué. Y después, bueno, medio que lo... ¿Todo eso va al aire? No, no creo. Y espero que sí. No, no. Yo estuve preguntando y me dijeron, mirá el sábado el programa. Igual, chicos, no es un montón. ¿Van a cortar? No, lo voy a cortar. Andrea Rincón le dijo, luego de ese intento fallido y falso de reconciliación que pidió Andy, lamento romperte el corazón, pero jamás te tiré onda. Lo único que vos querés, Francese, es pegar un portal. No, no creo. No, no creo. Ojalá, trató medio de mortadela, de espiamiento. Esa es de... Esa es de... Es de una pavada. Es una pavada, sí. Pero a ver, yo lo que no entiendo de esto, sinceramente, es porque Andrea se puso tan mal. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Porque... Igual Andrea jugó en una época con esto del lesbianismo. Sí, totalmente. Es que lo jugó. Por eso. Es una mina que tiene la cabeza abierta, creo yo. A mí no me... Chicas de la misma generación. Te digo que no, te confundiste. Sí, yo me río también. Sí, una noche me calentaste. Chicas, no es tan grave. Bueno, si hubiese sido... Fue todo drama. No fue nada de chistoso. Pero hace 15 años atrás esto sí podía ser como una cosa que te señalaban. Pero hoy en día los pibes te dicen, las minas te dicen... Qué tristeza, pero es verdad, ¿eh? El otro día leí una nota tuya, Marcela, que te preguntaron en Infobae por tu vida sexual y vos dijiste, yo no tengo ni que aclarar que soy lesbiana, porque mucho tiempo se dijo y en muchos programas lo decían, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué contestaste a eso en la nota? Deciste que es un problema, primero, que es un problema absolutamente mío. Y no es un problema. Y segundo, un problema... Tres comillas. Un tema absolutamente mío. Y en segunda instancia que no es verdad. Lo que pasa es que a mí no me gusta... Qué lástima, porque estás buena, pero dale. ¿Querés tortear, Nazarena? Me encantaría ser lesbiana, te juro. A mí también. A mí también. Chame la franchesi que quiere. Pero pará. Ninguna piba se metió en cuenta. Son esas cosas que se instalan, empiezan a dar vueltas. A dar vueltas, porque como uno no habla de la vida privada, o no muestra una pareja, y entonces se obsesiona la gente. Sí, viste que cuando no tenés un novio sos torta. Sí, o torta, sí. Sí, o frígida, o empiezan a inventar esas cosas. Sí, no, pero es impresionante. Pero aparte te persiguen. Sí. Y en esa época te perseguían. En otra época, sí. Te perseguían. Era como un tema tabú. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que me querían contratar para hacer una publicidad de cremas para mujeres. Y vino el tipo y me preguntó, ¿vos sos torta? ¿Así te dijo? Sí. ¿Te contrataste? Yo le pregunto, ¿me vas a contratar? Pero es increíble. No le digo lo que quieras escuchar. Pero bueno, te estoy hablando de hace 15 años atrás, ¿no? Antes se daban estas charlas. Sí, sí, sí. Así que bueno, estuvo candente la grabación de PH, también la de Showmatch. ¿Lo van a pasar? A ver, grabado está. Ellos me dicen que sí. O sea, yo cuando consulté por este... Yo lo pasaría con tres. Me dijeron, claro, tipo, prepará pochoclo fue la frase. Como que iba a estar bueno lo que se iba a ver. Sí, pero bueno, quedaron ahí todos medio secos. Sí, sí. Además, ninguno era muy light de los que estaban invitados. Estaba Jujuy, estaba Sol Pérez, que ha tenido... Pero dice que... Es que Belén terminó muy mal porque la llamé. No me contestó. Pero también la llamé a la gesta de prensa. ¿No te contestó Belén Francesca? Y lo que me dijo, de verdad, se quedó muy mal. O sea, que se le dijo fuerte. Para mí no tiene mala intención, Belén. No, no, pero... Se quedó mal porque el otro le tiró las drogas. Por toda la reacción del después. Bueno, ¿se acuerdan? Que la hizo muy mal. Cuando en un momento se pelearon en el Bailando Moria y Rito. Que Moria le habló. Le dijo Carpe Diem, Carpe Diem. Y Rito arrancó. Y vos también estuviste en la misma. Y Sofía Gali, tu hija y no sé qué. Y se pudrió todo y terminó un juicio en ese momento. Sí, sí, me acuerdo. Pero qué raro porque Rito es muy divertida con ese tema. Yo una vez estaba en un boliche que tenías el compartir el baño. Con la sexualidad, perdón, me perdí. Con la sexualidad. Sí, con el tema de la sexualidad. Sí, a ella no le importaba. ¿A qué cosa te puede llegar a decir Rito? Y empezó a poder... ¿Qué pasa directamente? No, no pregunto. No, sí, sí, sí. Agarré, pum. Sí, sí. Empezó a joderme en la fila del baño. Viste que vos hacés la cola y estaban los hombres. Qué molesto eso. Cuando te ponen los baños compartidos. Sí, sí, horrible. Que detrás tuya hay un tío esperando. El mixto es raro. Es horrible. ¿Cómo era este lugar tan conocido de Mili? No Inc. El otro. ¿Folia? ¿Folia? Uy, ahí se armaban unos. Era espectacular. ¿Qué eje? Entonces yo estaba y atrás, viste, qué terrible, Rito. Y yo la adora, empezó a joderme. Digo, ahí basta, por favor, te pido. Le digo, por favor. Me toca a mí, entro y se me mete atrás. ¿En el bar? ¿Ella? Sí. Salí, salí. No, vos salí. Empezamos y escuchaba los quilombros en la puerta. Porque yo la sacaba, nos golpeábamos hasta que logré abrir la puerta y la saqué. ¿Pero era divertido? ¿Pero joda, no? Era una situación divertida. Estaba jodiendo, estaba jodiendo y eran las cuatro de la mañana. Y me pareció muy divertido, pero igual le dije, salí. Claro. Pero los pibes obviamente aplaudiendo. Pero bueno, a veces la gente es graciosa. Y yo me lo tengo mucho. Sí, lo que pasa de lo que empezó, de una anécdota, de un levante que por ahí, para Belén era gracioso. Y para Andrea, andá a saber qué fibra le tocó. Claramente pasó eso. No le pareció gracioso, terminaban con consumo, con llanto. No, que Andrea quiere salir de su pasado de cualquier forma. Sí. Y me parece que tampoco es sano para ella, ¿no? Porque uno es como fue lo que fue el presente y el pasado, ¿no? Si lográs salir de ciertas cosas que te atoraban o que te hacían mal... Y pero capaz que sintió, por lo que contó Ángel, capaz que sintió que Belén se estaba burlando de un momento malo de ella en su vida. Sí. Porque dice, yo en ese momento no estaba bien. Y bueno... Entonces, capaz que siente por ese lado. Si no, no entiendo yo tampoco. Yo me reiría. Yo también me reiría. Pero claramente. Me parece que... Contra reiría. Están bien entiroteadas de otros episodios. Claro, puede ser, ¿no? Además, hace un tiempo, sí, Belén la había imitado en un programa, se había puesto una peluca, la había gastado un poco a Rincón. Y Rincón en ese momento levantó el teléfono y le dijo de todo también. Bueno, no tiene humor. Así que vienen con antecedentes. No está que no tiene humor. No, no, entonces pasó algo más. Claro. Llen se equivocó. Me parece que hay algo que no conocemos, ¿eh? Sí. No fue con la persona indicada. Yo por lo que escuché de Andrea, de las últimas notas que dio y todos los últimos golonquis que tuvo, es como que no se banca más que... Que le hablen del pasado. Ella siente que la ningunean todo el tiempo con el pasado, con cómo empezó, bla, bla, y que no tiene ganas de bancárselo, entonces sale... Pero el pasado no se puede borrar. Lamentablemente el pasado... Es la formación de la vida, minuto a minuto, es lo que te va formando. Pero es raro. Perdonate, Andrea, ya fue. Es que para mí, no sé, para mí ella tiene alguna... Es más como con... Porque si te fijás, por ejemplo, del tema de su pasado, más de adicciones y de eso, ella en muchos contextos elige hablar. Claro. Y es un tema. El otro día en el podcast... Y es súper valorable su testimonio, obvio. Claro. Tal cual, y ella decide hablar y todo. Ahora, con determinadas cosas, la otra vez, por ejemplo, que había ido intruso, ¿te acordás que se enojó? Me parece que con la parte mediática se enoja mucho. Sí, hay algo que tiene que arreglar ahí. Sí, le quedó como... Hay la gente cuidada. Sí, pero por la parte vieja, por el pasado. Sí, sí. Por cosas, por cómo la trataban en un pasado. Pero lo que pasa es que ella misma se estigmatiza. En vez de salir de ahí, ella se vuelve a ubicar en ese mismo lugar. Sí, no encuentra la forma de salir de ahí. Tenemos testigos del caso en vivo. Santiago Esposoto está con Jujuy, que estaba en la grabación. Estamos en un evento con Santi, con el móvil. Y le tocó este lindo momento para vivir. Hola, Santi, buenas noches. Buenas noches. Den un paso al frente a las que estuvieron hoy en el quilombo. No sé si debería o no. Sí, debería. ¿Estás chequeado que podemos hablar de esto? Porque en realidad es chequeadísimo. Nosotros sí. Sí, estoy ahora hablando de esto. Sí. ¿Qué haces? Jujuy. ¿Cómo están? ¿Cómo están las angelitas? Muy bien, vos. Hola. Por suerte no es un quilombo tuyo, este es de otro. No, 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 tal cual, por suerte. Gracias a Dios, no. Pero la verdad que fue un momento heavy para todos. O sea, para los que estábamos ahí invitados, para las que estábamos. Porque es un programa de todas mujeres. Claro. Va a ser una bomba, de verdad. Estaba Sol Pérez, estabas vos. Imagínense, o sea. ¿Y quién más? Grace, Grace Alfano. A la Fano. Ay. Manda un beso grande. ¿A la Fano se metió? No, 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 chicos, por favor. Lo bomba. La Alfano era la más buena. Hijo que tiene 70 años. Sí, no, esta es barbada. Increíble. Qué Dios. No, 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 no. Sí, está hermoso. Espectacular, Alfano. Bueno, y todas. Pero ese momento, la verdad que fue raro. Nadie se lo esperaba súper como de sorpresa para todas. Nos pusimos todos re nerviosos. Andy no sabía que... Andy, o sea, fue como que nos desencajó a todos, ¿me entendés? Uy, ahora, cuando dijo lo de la noche increíble Andy, que es una consigna habitual del programa. Sí. ¿Dieron un paso al frente ellas dos o pasaron todas? ¿Cómo fue? No, 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 solo ella, solo Belén fue la que inició, que yo creo que Belu lo hizo todo con humor y con buena onda. Nunca se imaginó la reacción de André, digamos. O sea, fue en tono de chiste. Y André no estaba para contar ninguna anécdota. Recontra, sí, 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 absolutamente para mí fue de chiste. O sea, con buena onda el humor. O sea, eligió mal a quien le hizo el chiste. Y ella creyó quizás que André se lo iba a seguir. Sí. Claro, claro. Porque recién decíamos eso. Sí, como que André estaba, viste que... Si ponéle que te tocaba a vos, que Belén te decía, no, Jujuy me quiso levantar una noche en un boliche. Me imagino que tu reacción hubiese sido, ja, 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 Jujuy, no me acuerdo, estaba borracha, qué sé yo, no sé. Obvio. Si tengo ganas de contarlo lo cuento y si no me río porque, o sea, creo que si te enojas es peor, como esa regla de la vida, viste. El que se enoja pierde. Sí, totalmente. Y realmente no está bueno quedarse con todo ese enojo al pedo. Pero, bueno, André igual explicó que tiene un trastorno de personalidad que hace que sienta el 30% más que cualquier otra persona. Entonces ella, cualquier cosa que te caiga mal o algo, es mucho más sensible. Y es Ariana chiquita, reacciona al toque. Yo voy a usar eso también. Soy muy sensible, me cae todo mal. Debo de tener algo también. Lo voy a robar eso, eso lo voy a robar. Ese trastorno también quiero que... Yo tengo un 50%. Ahora lo voy a demostrar dentro de un rato. Ella lo habló como una patología y creo que un toque también habla o explica esta reacción así de André, que después lo bueno que tiene es que automáticamente pasó un tiempito, digamos, y terminó dándole un abrazo, incluso fuera de cámara también, se arreglaron. Después se relajó. Pero en ese mismo momento... Siguió de corrido todo. No, no, sí se paró. Sí se paró la grabación. ¿Pararon cuánto tiempo? ¿Qué hicieron mientras tanto? No, nosotros nos corrimos, nos fuimos a tomar agua, hicimos... ¡Ah, fue chévere! ¿Qué fueron a cubrir? Claro, en un momento como que nos corrimos y después en un momento yo era... André, respirá tranquila, ella te estaba queriendo pedir disculpas. O sea, vos ayudaste a rincón en ese momento. Viste cuando querés como... Claro, medial. A las dos un poco, porque le dije a Belén que era importante que si para André había sido un tema que no le gustó, pedir disculpas, digamos, no fue tu intención molestar a nadie ni lastimar a nadie, se pide disculpas y se termina. Y André también que reciba las disculpas, ¿no? Como medio intermediarios todos ahí un poco... ¿Pero se fueron del estudio o todo quedó ahí dentro del estudio? O sea, ¿permanecieron en el lugar de grabación? No, no, no. Sí, por supuesto, seguíamos en el lugar de grabación, pero como que sí nos hicimos a un lado. ¿Y la producción qué hacía? Chicas, bueno, aprovechen, tomen agua. ¿La producción trataba de mediar entre ellas? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, porque bajo ningún punto la idea era que haya pelea, ¿me entendés? Y menos un programa súper femenino, como una energía hermosa. ¿André lloró? ¿Por qué es la madre? ¿Me entendés que es el domingo? Sofí, ¿André lloró? No, me parece que no se le voy a llorar. No lloró. No lloró, no lloró. Pero Sofí, una pregunta. No lloró, pero sí estaba como muy... Mal, la asustiada. Cuando dice esto, Belén Francese, ¿en ese mismo momento reacciona Andrea? ¿O se queda callada y después dice, che, paren que esto no me gustó? ¿Cómo fue? Me está llamando la producción. No, no. Le agarro el celular. ¿Qué? ¿Quién llama? No, no, se están diciendo que podés contar. Cortá. ¿Quién llama? Ya está. ¿Quién es el barco? Ya está. ¿Quién es el barco? Ya está. Estás contratada por Andy Cunnesoff, te pagan. La cara de Sofía. ¿Te pagaron por ir? Pero... No, 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 no. Además, no sé, pero... Perdón, Jujur. Te hicieron pasar un re mal momento y encima no podés contar. Estás promocionando el programa. Además, ella es periodista, estudió periodismo. Claro, estuviste en Telenoche, yo me acuerdo. Tomé. Sí. Es información. Es información. Pasó. Libertad de expresión. Pero qué. Seguí ahora. Sofía. Está queriendo si mientras llama algún polista. Sofía. Y finalmente Belén le pidió disculpas. Le pidió disculpas, Belén, en ese momento. No, es que no podés ir hablando más. O sea, si este llamado me parece que... Pero mirá si dice, no podés hablar más. A ver, no, déjame ver, déjame ver. Esperá, veamos qué... ¿Y esas fotos? Estos son los diablitos cujeños, diablitos cujeños. A ver. ¿Y qué van a decir? Por favor. No, 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 no. Está bien, está bien. Bueno, si intentes ir arrancamos, vamos. ¿Qué susto? ¿Quién es Maru? Igual, no sean miedosos. No, 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 no. ¿Por qué te dijeron? Libertad de expresión, amor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero están felices si es publicidad para el programa. Van a estar mirando todo. Que no se pierdan el programa este sábado. Especialmente la madera. Los productores quieren chiviar el programa. Está muy bien, está muy bien. Veanlo que es un éxito, PH, obvio. Aparte se matan a piñas. Dale. Sí. ¿Cuánto duró la grabación? Ocho horas. Ocho horas. Son largas. No, pero te vas a ver que en ese momento fue larga. No, fue después. Pero con esta situación como diez horas. De a una, de a una. No se amontonen. La verdad que sí. Son larísimos. No sé, era de cuatro de la tarde que estuvimos ahí. Fumos a las once y media, dos de mi día. Fue larga, la verdad. Sí, son eternas. Fue fuerte, que fuerte. Pero por culpa de esto. Como cinco, seis. No, son eternas. Y esto que fue al principio, ¿no? Yo creo que lo que... Porque la ronda es al principio del programa. Es que encima fue como raro porque como que al principio ella se avanzó. Beilu seguía en modo chiste, humor, buena onda. Andrea no hablaba. Andrea de repente como que desaparece. Y pasa el tiempo y cuando ella tiene algo para decirse, no, no, como que se empaca. ¿Entendés? No voy a hablar, no puedo hablar porque tengo esto. Y ahí explota y larga. Y empieza un poco de ida y vuelta. Y ahí en un momento se corta. ¿Me entendés la grabación? Y después volvemos con el pedido de disculpas, que eso también está bueno. Y creo que lo importante también, yo creo que no, entre mujeres, entre personas, entre cualquier, con lo que sea, no importa el género, digo, pueden haber diferencias. Y lo... Tratar de arreglar algo. Exacto, porque uno piensa de una manera, otro piensa del otro. Exacto. Sigue llamando. Pero este ya es otro. No, pero este no. ¿Quién es Andy? No, llamado estás en vivo, no podés atender. Bueno, nada, lo importante es que se solucionó, que hubo un pedido de disculpas. El programa está buenísimo. Y lo triste es que vos no pasaste al frente, o sea, nunca tuviste una noche increíble en tu vida. Nunca pudiste hablar. Yo no pasé, no, no, no pasé. ¿Por qué? Vos tuviste flores de noches increíbles. Claro, no las quería. Nochazas. Con el pelado López. No, no, no. Fue la única que pasó, fue la única que pasó. Justo, justo ahí, con ese, no. Claro. Con ese, no, 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 no. Con del potro alguna noche increíble habrás tenido. No, no, una noche inolvidable, es una noche que... No te olvidás. Claro, o sea, si tengo que pensar de noche y inolvidable con eso... No, o sea... No, te juro que... ¿Con quién tuviste una noche increíble? No puedo creer que me estaba recibiendo y a las 2 de la mañana me estaba sacando la escoba como para que se vayan mis invitados. Yo, tipo, me recibí una sola vez en mi vida, déjame festejar, maestro. ¿Cómo? Por eso no me olvido de las noches con ese señor. Claro. Pero, bueno, no fue algo lindo, digamos. ¿Te recibiste de periodista, fue? Sí. ¿El pelado López te hizo limpiar? No, como que le limpió a los invitados rápido. Claro, que le echó a los invitados. Claro, no, no, literal, apareció con una escoba, tipo, y limpiando, como que, bueno, se terminó. Sí, pero la diferencia de edad ahí, si era un hombre mayor ya para vos. No, la diferencia de onda. No, por Dios. No, no, es la edad. Yo lo que pienso por una noche inolvidable, en realidad, siempre es como algo lindo, algo bueno, que te quede un lindo recuerdo. ¿Quién te dio una noche inolvidable? Bueno, justo lo mencionaron al señor. Con la escoba. ¿Hay algún hombre? Silencio. Noche inolvidable, bueno, bueno, he tenido mis noches inolvidables. El tenista, el tenista, pero bueno. Unas buenas noches. Por lo que cuentan. Y el tenista dicen que sí, ¿no? Sí. ¿Es verdad lo que cuentan? Y le hemos pasado muy bien, le hemos pasado muy bien. Sí, sí, sí. Con Juan Re. Ese no barro, ¿no barría? Y Bauti, Bauti, que... ¿Quieres contar alguna? No. Bauti, que lo habíamos, pero te dio buenas noches, sí, me imagino. Sí, 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 Bauti también. Sobre todo cuando saliste del realismo. No vamos a hablar de él tampoco. ¿Y hoy cómo está tu estado? ¿Quién te gustaría que te dé una noche? No, bueno. ¿Hay algo ahí? O sea, el último chape que tuve, que el otro día salí a la fiesta de Plop, y con un amigo, Geichu, digamos, a los besos, chapando, digo, hacerme el favor, amigo, un besito, ¿entendés? Ah, ya andás en una. Ya andás en una. La necesidad de besar a alguien. Quería chapar y no chapé, o sea, chapé con un Geichu. No, 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 qué desperdicio. Te lo juro. Sophie Jujuy, te quiero, gracias por el móvil, te dejo seguir facturando en el evento. Ay, espero. Pero pare, eso se puede. Atendé a los de PH, atendé a los de PH, le están molestando en mi móvil. ¿Y qué digo? ¿Qué les digo, entonces? No vas a hablar, no vas a contar nada, que si te piden nota no la vas a dar. Que te paguen si te quieren callar. Posta, no se pierdan el programa, que está buenísimo. Bueno, lo vamos a ver solo por vos. Che, espérenme, me llamaron para el bailando. ¿Qué dicen? Ah, ¿para quién? ¿Qué dicen que hagan? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Cone? ¿Para la salsa? El Cone te va a querer levantar. Te quiero chapar ahí, te lo chape. Ahí te va. Ah, tengo una mala noticia para vos. Sí. No, te llamo para bailar. ¿No estás con Coti? No, ya no. No, no, no. Ni te metas ahí. Pero es que van y vuelven, van y vuelven. No, olvidate, no hay chance. Escuchame, ¿y qué le dijiste? Yo tengo esperanza que esa pareja va a volver. No, no, ya está, ya pues. ¿Qué le dijiste al Cone? ¿Que sí o que no? No. Le dije que de una, me parece re divertido. Además me encanta la idea de bailar, de estar en la pista de nuevo. Pero ¿cuál es la mano? Y siento que él tiene como mucho ritmo, mucho, como que divertido. No, no, no tiene ritmo, no, no tiene ritmo. Eso sentís vos, pero ritmo. No, la primera. Pero van a hacer algo con onda, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? O sea, Sofía, ¿te podemos confirmar para la salsa de tres? Me gusta. Y hoy me escribió el productor, yo creo que sí, que ya es un hecho. ¿Vos querés? Sí, yo quiero. Listo, confirmada. ¿Cómo me llamó? En teoría empezamos a bailar. Qué buena y no se ha llegado. Bueno, ahora te voy a anunciar algo. Sí. Porque me parece que después que te llamaron cambiaron de opinión. ¿Qué? Porque el Cone contó en el grabado que va a salir el viernes que va a bailar con Cande Tinelli. Sí. Que la llamó a Cande Tinelli para bailar. Sí, puedo creer, Sofía. Cande dijo que estaba interesada. O sea, yo lo pensaría. Sofí, te amo. Decirle, Conejo, me mentiste. Bueno. Ya está, duró esto. No, me hubiera llamado también Eva, pero al final Eva va a estar con Lizardo, que está bueno también. No, bailá con Eva, pobre Eva. Se le habían sido dos hombres. ¿Por qué con Lizardo? Pobrecita. No, bueno, pero está bueno porque ella quiere ser ella como la única mujer con dos hombres. Pero con un bailarín, no con Lizardo. Me parece que está bueno y es atractiva. ¿Por qué no viene Moyano? Bueno, pero Lila puede ayudar con la previa también. No. Alguien que la llame ahora, Sofí. Y después también Martu y Yejito me habían llamado. No sé, no sé. Agarrá Yello que no tiene. No sé qué va a pasar. Vamos a ver. Agarrá Yello. Que baila además Yello. Claro. Y eso, y Martu. Y eso, sí, y eso. ¿Qué le da ahora el conejo? Che, me cagaste. Y hasta ahí podés contar. Igual ya está, ya contaste. ¿Qué pasa con ese teléfono? No, bueno, no, no, no. La verdad que me encanta que esté Cande Tinelli. Me parece una bomba. Llega a estar Cande ahí. Sí, pero no sabemos todavía, pero bueno. No, no, no. Va de Koti en Koti este muchacho. Bueno, pero no la deje a Sofí como tanto. Bueno, horrible. Primero hay que llegar a la salsa de tren. Claro, pues saltan dos ritmos. Este y dos ritmos más. Y la verdad, el cone no sé si está bien aspectado esta semana. Pero bueno. Está medio complicado. Va a llegar. Jujuy, querida. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por el móvil. Te mando un beso grande. Nos vemos la próxima. Bueno, bombones, los quiero. Hasta la próxima, gracias. Bella, como siempre. Déjenme de hacer meter la pata. Es la mejor invitada. Es la mejor invitada. Que te cuenta todo, te la regato. Es la mejor. Me encanta pesar de los plomos de pH que molestan para... Minuto a minuto de la decisión. Mirá cómo nos mira. ¿Tenés más? Tengo más. Según lo que dicen, la cuestión estaba consensuada entre Belén y André. Ah, estaba todo arreglado. ¿Y? O sea, como Mirta los pasó por arriba con el rating, arreglaron todo este cuento. ¡Oh! Aparentemente. ¡Oh! Miro al sábado. No. Después hablan del bailando. Me voy a comer un chocolate. Dijo con todo. Qué buena movida igual. Ninguno es boludo. Acá lo ponemos. Acá lo damos todo. Belén contó una anécdota de un verano en Mar del Plata. Sí. Estando previamente de acuerdo con Andrea. Y después de contarlo, Andrea saltó enojada y le dijo de todo. Lo tenían todo arreglado. Lo tenían todo arreglado. Es lo que me dicen. También lo hacen trascender para que lo contemos si la gente lo quiera ver. Amor. Aguante Mirta, entonces. Tenemos la mesa de Mirta. A ver, ¿quién va a lo de Mirta? Mirta graba. Un tremendo bolonqui también en lo de Mirta. Que bajan invitados, que suben invitados. Fue difícil. Guerra de canales de noticias. Sí, tremendo. Fue difícil. No, no, cambió la mesa de Mirta. ¿Qué contaste? No, perdón. Ella estaba de vacaciones. No, no, la que vos me dijiste, no. Viviana no está porque se fue de vacaciones. No, el viernes está. No, no, no. Pero cuando estuvo de vacaciones, no le quisieron tampoco interrumpir las vacaciones y la quieren para si hay balotage, otra mesa. La super quieren. La pasaron al balotage, a Viviana. Van a grabar el viernes la mesa del sábado, que es Patricia Bullrich, Mel Conian, Johnny Viale, que estuvo tensa la poda. Bajado y subido. Por una cuestión, claro. De exclusividad de los canales. Por una cuestión de que, claro, él está en La Nación Más, TN, no gustaba tanto. Ya había pasado. A ver, acá la interna es La Nación Más versus TN. Exacto. Por Viviana. La gente de TN decía, ¿cómo van a llevar a Canal 13 dos personas, dos periodistas de otra empresa? Es lógico. Sí. También. Entonces, mediemos. Bueno, pero no podemos invitar a nadie. La dejaron a Viviana de vacaciones. No, pero mediaron un poquito. Son pesados igual los de TN. La pasaron al balotage. Sí, son re pesados. Y metieron una de la casa. ¿Quién es? Exacto. Diego Seikman. Perfecto. Excelente. ¿Estoy diciendo bien el apellido? Colega, sí. Sí, que están las noches ahí. Exactamente, que es psicólogo muy bueno. Y la de Masa. Y Masa también tuvo bajas en la mesa. A mí lo que me dicen es que Masa, la que pidió fue a Moria, que va a estar... Moria va, me dijo. Moria va. Moria va. Esa se daba el sábado. No es serio. Masa, Moria, Malena Galmarini y Luciana Geuna, que están por terminar de confirmarla, pero sí, ella quiere ir y tiene que terminar de tener la autorización del canal, que supongo que sí, porque es del canal, es de la casa. Qué baja, es raro que la hayan sacado a Viviana, ¿no? A mí como figura me parece más atractiva en la mesa. Igual Viviana nunca... Qué picante, ¿qué dice? Bueno, pero ahí es una guerra de canales de noticias. Pero Viviana es una manera de tirar titulares todo el tiempo. Pero los canales de noticias se odian más que los promedios, mento, mucho más. No, no, a ver, a mí Nacho Viale me dijo que estaba confirmada y Viviana se fue de vacaciones, vuelve el jueves a la noche para... Que no vuelva, avísale, que no vuelva, porque no la van a poner. Quédate, ¿dónde se fue? O sea, mañana a la noche volvería... Se fue al sur. Mañana a la noche volvería, Yanni. Mañana a la noche. No vuelvas, Vivi, te voy a estar... Chicos, perdón, pero me estoy haciendo ruido que vaya Moria. ¿Por qué? ¿Por qué? Igual es el palo de él. Cada uno va con lo que se presenta. Lo va a ayudar. Son una pareja, es diferente. Pero... Ella está en pareja con... Pero, Fernanda... Bueno, pero Moria anda pidiendo que lo voten. Claro, es un chiste. ¿Cuál es el tema? Para mí está bien, es salir de la familia. No, pero igual a mí no me parece un chiste. Es re televisivo. Es re televisivo. Es un programa de televisión, es súper atractivo. No, y aparte... Amanda, no van al Senado. ¡Claro! Y van a hacer la mesa de Inverta y a buscar rating. Es gracioso que Moria esté con el cierre. Vos sos el contra, estás en contra de todo el mundo. En un programa de TV. Moria es la madrana. Es un triunón. Hay algo llamativo que en las tres fórmulas hay personas del medio. Sí. En las tres fórmulas. Porque con Petri está Cristina. Claro. Con Fátima está con Milen. Pobre Petri, no lo invitaron a ningún lado. Es lógico, está perfecto. Bueno, vamos a pasar al tema Moria-Susana. Sí, es un chiste, no sé. Bueno, ya lo dije. Voy a pasar al próximo tema. Sí, porque no puedo si seguimos hablando ocho horas de lo mismo. Susana Moria. Ayer hablamos con Susana de varias causas, del teatro, de la tele, de Moria, de Fátima, de bla, bla, bla. Estuvo re linda. Le agradezco de vuelta a Susana. Que se maten. Generó envidia. Que convivan con la envidia. Sí, muy difícil. Sí, muy difícil. Serás colorada. Hay que aprender. Que peleó conmigo, no sé. No hace nada más que hablar mal de mí. Así que no entiendo por qué. Pero bueno, ya se le pasará o no. Ahí viene esa relación, ¿no? Porque la ha llevado un montón de veces al programa después de... Sí, pero de repente le agarró como... No, no contesto. A mí las discusiones me parecen un plomo. No ganás nada. Las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos en el trabajo. En ese sanatorio está previsto fumar, maquillarse, usar tacos altos, minifalda, hablar por teléfono, quedarse en los pasillos, hablar con personas de otros... Sí, señor director. Indíquenle a las doctoras, por favor, el horario. Lo que usted diga, señor director. Recibir visitas, pintarse las uñas de los pies, usar questañas postizas y pintarse los labios. ¡Pasta, bruja! No te soporto más. ¿Bruja a mí? ¡Eh! ¡Ah, no! Yo que fui reina del carnaval de 1946. ¡Ay, les tenía simpatía! Pero desde ese momento... ¡Viene una enemiga! ¡Ay, qué mujer insoportable! Pero eso no es una mujer. ¡Es un bicho! ¡Ay, qué parra! Pero esta mujer es una morada. Pero deja todo, lo menos lo que se es. No, no puede ser. Hola, chicas. Ustedes son las nuevas acá, ¿cierto? Sí, ¿y ustedes? No, nosotros ya somos veteranos. Yo soy el cardiólogo y el es pediatra. Ah, y entonces nos vamos a ver seguido, ¿no? Por supuesto que sí. Algunas de estas noches, que tengamos guardia, vamos a cenar juntos. Por supuesto. Nos vemos. Sí. Bueno. Parece que la cosa va a cambiar. Sí. No todos son bichos acá, ¿eh? Estuvo en LAM, en un móvil en vivo, Susana Jiménez. Y Ángel le preguntó por vos. Y ella dice que te quiere mucho, pero no entiende por qué siente que vos siempre le pegás a ella. No le pego, tenemos ironía. Yo también, nos llevamos divinos, fuimos compañeras en los 80. Eso lo dijo, que disfrutó mucho todos los trabajos que hicieron juntos. Me enseñó a jugar al jodete. Tengo la mejor con Susana. Susana tiene el humor que nunca se quiere enterar de algo que es muy al borde. Yo tengo un manejo, además del humor y la ironía, manejo el sarcasmo. Le he hecho muchas gracias y siempre he ido a su programa. Y voy a decir que hay una cosa que yo estoy enojada con ella porque ella nunca vino al mío. Ella nunca vino al mío porque yo no la invité. Porque los programas míos no tenían nada que ver para una figura, pero eran programas de talk show. Además, al teatro yo nunca la fui a ver. Y ella sí me vino a ver a mí en todas las cosas que hice. Es como una cosa que hay que yo estoy enojada. Nada. Yo fui la única mina que cuando tuve el quilombo del Sheraton, que era un día lunes mío, yo me estaba yendo al campo. Y me llaman y me dicen, Moria, te necesitamos porque nadie quiere venir a hacer el skate con Susana. Néstor Moyano me dice, Moria, por favor. Digo, boludo, me estoy yendo al campo. Imagínate, era de miércoles a domingo, todos los días dos funciones, dos funciones. Me estaba yendo a descansar lunes y martes. Volví y me dice, Moria, no sé. Me acuerdo que me dijo, esto en algún momento se pasará porque nadie le quería ir. Viste que era cancelación, cancelemos a la SU. Y yo digo, ostras, loca, boluda, hagamos esto, divertimos. Yo tengo la mejor, no estoy bien enojada, pero puede ser que a mí me agarren esos tris que de pronto hablo de las personas y hablo con un tono irónico y a las personas muchas veces no les llega. Pero yo también tengo la mejor. Es una mina que respeto mucho y hemos sido muy felices y nunca ha habido un roce entre nosotras. Así que, bueno, le mando un beso. Si se siente que tal vez la herí con algunas cosas, no fue mi intención. Lo que pasa es que yo manejo, ya te digo, una ironía y un humor que tal vez ella sea más conservadora, más anaftalinada, más diva de teléfono blanco, más onda. Creo que Legrand maneja mejor el humor que ella. ¿Puede haber un trasfondo político en este ida y vuelta entre vos y Susana? No, trasfondo político yo no tengo con nadie, ¿sabés por qué? Porque yo soy casanística, mi amor. Yo todo lo que tengo lo hice yo. Nunca me metí en política, salvo la vez que me metí en política y estuve como diputada, que saqué buena cantidad de votos, pero no alcanzaron para entrar. Pero vos tenés un público apoyo a Massa y ella un público apoyo a Patricia Burrell. Bueno, pero eso no, ¿por qué no? ¿Por qué metan grieta entre nosotras en ese aspecto político? Nada que me interese menos, nada menor. Esto absolutamente menor. Da la causalidad que ahora estamos acá, gente que pertenece a un partido y a otro, pero no. Yo puedo estar, es un familiar mío más, hace dos años y medio que salgo con Pato Calmarini, que es su suegro, soy su suegraza, soy su mamimo, como él me dice, tengo la mejor, con Sergio Malena, los adoro, son una familia impresionante, con unos valores impresionantes. Pero eso no, cero grieta política, nada que me, nada menor, nada que me baje más el pene que la política. ¿A vos no te molesta que ella desde Punta del Este hable de lo mal que está el país? No me molesta nada, pero le debe doler el país. Pero bueno, ahora supongo que, no sé, estará volviendo, estará volviendo. ¿Qué hace? ¿Sigue haciendo teatro? No, fue a promocionar y iba a ser en el verano la obra, por última vez. No te deseo lo mejor, Zoom, besito, 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 a ver cuando tengas algún chongo, ahí nos juntamos. Me gusta esta Moria en Son de Paz. Yo creo que no tiene nada que ver con la política en este caso, sino que a Moria como le fastidia que Susana juegue públicamente a la nena bien, ¿no? Porque cada vez que le iba al living buscaba a Moria incomodable y Susana también la llevaba para eso, era parte de lida y vuelta. Moria siempre es más picante que Susana y Susana no confronta en público. Las puede odiar a todas, pero no lo va a decir. Ayer igual lo quería decir. Sí, ayer se notó porque vos abriste como el juego a los que hablan de vos. Se lo tiró al pasar, pero... Y ella ya enseguida agarró lo de Moria. Moria en el podcast de su vida, que es muy bueno, son varios capítulos y va como hablando todo, habla Sofía también, está bueno. Y dedica bastante a Susana. Habla muy bien de Susana como compañera, dice que fue gloriosa esa época que trabajaban juntas. Son dos figurones, Moria y Susana. Son dos figurones. Susana y Moria. No hay de esos figurones. Con todas esas diferencias, marcaron una época del cine epicalesco tremenda. La revista, las dos. La revista y en el teatro, cada una con sus carreras. Brujas, un éxito único. Y Susana también ha hecho 200.000 éxitos con Sugar. Susana tiene una carrera televisiva mucho más exitosa que todos, porque fue la número uno de la tele. Y de hecho, eso lo dice también Moria. Dice que Susana después fue muy viva, dice, y pudo hacer mucho dinero con el programa, que ninguna, porque a mí me fue muy bien todo, pero esa que hacía Susana por programa, no me acuerdo incluso si habla de una cifra que ganaba Susana por programa. Ahí tenés cantidad de años de programa. Es como Marcelo, son 30 años de corrido. Arranca en Canal 7, pasa Canal 9, termina en... Y los pases todos millonarios, obviamente. Todos millonarios. Bueno, paz en este caso, ¿qué es? Algo de política. Algo de política hay. No, 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 no. Estas historias vienen de hace muy... Hace años que viene de caída de Moria. De cuando eran compañeras vienen estas historias. Por Susana. Ah, ok. Che, ¿qué opinás que Susana que se fue a... No, eso sí, obviamente piensan totalmente distinto. Pero esa pelea viene hace años cuando no había una grita política. Pero eso es parecido a lo de Nacha y Susana. Nacha no está de acuerdo con las declaraciones de Susana. Eso puede suceder y no necesariamente... ¿Y no se pueden respetar las declaraciones políticas y no por eso bardear a la persona? ¿Qué sé yo? Yo creo que... Parece que no. No sé, pero está con nosotros la susanóloga. Bienvenida Lorna a LAM nuevamente. Hola, hola chicos. Feliz de estar en LAM. Y quiero decir que en relación a lo de Moria y Susana hay códigos y un juego entre ellas. Que yo cuando era chica y cuando no estaba en el medio, cuando Moria decía esta cosa, a veces me ponía a llorar o me ponía mal. Vos te enloquecías. Y estuve presente en el estudio en alguna de estas cosas y después le preguntaba a Susana y me ha dicho que es un juego y hay un código. Lo de Nacha fue distinto porque fue un ataque y la quería invalidar como artista, como figura. Además, Susana y Nacha no son amigas. No. Con Moria fueron en algún momento. Aparte de que no tienen el código, la atacó desde lo profesional, ninguneándola y creyéndose más. Y muchas veces... Odiamos a Nacha. Ese es el problema que tiene Nacha. Ese es el problema que tiene Nacha con todo el mundo. Se cree más que todos. Unía a todos. Ahora no es el mejor momento quizás para decirlo de Antonio, pero Nacha como Antonio en su momento tenían eso en común. Son súper talentosos. Vamos a hablar de Gazaza. Aún en presente. Súper talentosos. Fueron al conservatorio, hicieron un montón de cosas. Entonces se creen que están por encima y lo miran a Susana, a Mirta y a Tienele. Pero el carisma no hay con qué darlo. Aparte, Susana es una gran actriz. Sí. Una gran comediante. Es divina. Esa obra que está haciendo, yo la vi el año pasado. Y el de Judas es buenísimo. Es espectacular. La levanta ella la obra. Sí. Es buenísima. Igual que Moria está barbada a brujas. El aplauso a Susana es... Como Moria levanta brujas. Es lo mismo. Los conservatorios, verdad, lo que dice Lorna, tienden a subestimar al que no fue. El tema es que a veces hay un talento natural, que por más conservatorio que tengas encima. Sí, pero más allá del talento. Y Moria en brujas es una gran actriz. Pero, chicas, más allá del talento natural, son mujeres que han trabajado con los mejores comediantes de la escena argentina. No, pero igual tienen talentísimo. Lo aprendés, lo mamás. Sí. Y aparte, yo te diote, esas películas yo las vi siempre por televisión. Sí. Y lo que notaba es que Susana y Moria sacaban una diferencia abismal a cuando vinieron la Susana Romero, la Beatriz Salomón. Las que vinieron inmediatamente después que no les llegaban ni a los talones. Bueno, no te la agarres con Susana Romero, pobre. Susana Romero no se metió con Jiménez, ¿no? No te la agarres con él. Vamos a la otra batalla de Susana que abrió ayer, que es Fátima Flores. Me imita mal. Dijo, no le sale, no me gusta. Todos me imitan como una tarada. Dice Susana. Y la fuimos a buscar a Fátima también. Mirta le dijo a Fátima... Pero sí. No te sale muy bien mi imitación. A mí no te sale muy bien. No, eso es un mito. Eso es un mito, ¿no? Yo no te salgo muy bien. Muy bien, no te salgo. No debo tener una personalidad muy definida, porque no te salgo, no sé. Más damos un besito a los Yara. Es que me lo viste, los Yara, un besito. Yo lo haría así, no me doy cuenta. A vos tampoco te imitaba bien, Fátima. No, 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 a mí tampoco. Bueno, pero qué sé yo, ¿viste? Es muy difícil. No, porque a mí, ¿viste? Cuando me quieren imitar, se ponen la peluca, los anteojos y empiezan... Hola, mi amor, hola, mi amor, hola, mi amor. Hola. Dios mío. Ay, muy buenas noches a todos. No lo puedo creer. Yo tampoco. Hola, hola, hola. Hola, ¿me puedo...? Subime un poquito, por favor. Subime un poquito, por favor. Ay, qué bárbaro este estudio. No te encontrás. Yo no soy tarada así, ¿viste? Soy simpática, sí, por supuesto, y cariñosa, pero... No es eso, bueno, qué sé yo. Hola, Adelán, tu programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, nada, ¿cómo corrí para llegar? Nada, todo. Bueno, pero la pasaste bien entonces ayer, porque si volviste hoy... La pasé bien, la gente la pasó bien, por eso volvemos. Picos de rating, amor. Bueno, y otra persona que la pasó bien porque dijo, me divirtió lo que hizo, fue Moria. Le hicimos una nota recién y no todo fue... Fueron flores, pero por lo menos lo que hiciste, ¿vos le gustó? Le gustó, nada, sabe jugar al juego, nada, soy la guana en lo mío y ella es la guana en lo de ella. Bueno, ¿sabés qué nos dijo que le parecía que Fátima estaba subida a un poni de Telgopor? Bueno, es típica frase de Moria, nada, más de lo mismo, contame algo que no sepa. No, también nos decía que sentía que antes Fátima era más víctima, que lloraba, se ponía triste, y ahora desde su relación con un posible futuro presidente, miraba a todos desde arriba. ¿No será que está viéndose ella en el propio espejo? Bye. Pará, y unas cositas más que dijo, porque también nos decía que ella sintió que estaba muy bien lograda Janina, pero que otros personajes no los tiene tan bien logrados. Un palito. Va a ir a las escuelitas de Moria. Bye, bye. Pará, y otro bye, bye, y la última, porque también hablamos, habló Ángel en vivo con Susana Jiménez hoy, y ella sentía que tu imitación la dejaba como una rubia tonta. Para nada, es la más viva de todas, chicos, Susana, hello. Sí, para vos, Moria, Susana, es la más viva de todas, bye. Y Mirta, hello. Gracias. Bye. Fátima está poseída por Janina Latorre y aprovecha para sacar toda su maldad con la peluca de Janina. O sea, usó su nombre, o sea, el personaje, y le pegó a todos. Hicimos un vivo con Marcelo anoche, vayan al Instagram de Marcelo. Sí, nos estábamos yendo y ella llamó, venga, venga. Sí, le pegamos a todos. Ella estaba ardiente. Ella estaba caliente. Las dos haciéndole sanguchito a Marcelo. Ayer me dijo en el corte que estaba muy sexual. Está muy sexual. Sí, sí. Para los que no te desaparecen. No sé cómo, pero bueno. Sí, yo te dije. También tantos años de... Ojo de loca, no se equivoca. En el vivo habló hasta del acolchado, todo. Sí, la colcha violeta. Estoy enamorada, estoy enamorada. ¿Qué te parece, Lorna, la imitación de Fátima a Susana? Mira, con respecto a Susana... ¿La hace bien o la hace como una tarada? Susana tiene un tema con las imitaciones. No le gustan. Sea que sea, odia que la imiten. Tanto los transformistas como los trans, como las mujeres, como quien sea. Bueno, hay conductoras que la quieren imitar. Que no le sale su voz. Y aparte, lo que dijo Susana, que la ridiculizan y que la hacen tonta. Yo igual te puedo decir algo, yo creo que no es una ridiculización. Se supone que cuando vos... Yo tampoco he hecho todo el día así, como hacía la otra. El tema es que cuando te van a imitar, agarran tus características... Para mí Fátima es más parecida a vos que vos. Es la más abierta, a los antiguos. Claro, yo eso lo entiendo. Pero a Susana le molesta verse así. Y Susana es muy auténtica. Claro. Y cuando algo... Sí, pero ella creo que lo hace con amor. Porque no la va a hacer tomando un cafecito. Va a ser lo característico que te queda del personaje. Sí, y cuando algo no le gusta, se nota. En relación a lo que me preguntabas vos, Ángel, sobre si me gusta o no. Sí. A Fátima le sirvió muchísimo cuando trabajó con Susana. Esto cuando ella me... Fátima me preguntó su opinión, le dije eso. Que le sirvió muchísimo cuando trabajó con Susana porque, si vos te fijás, cuando la hacía antes de trabajar con ella y después mejoró muchísimo... Claro, sacó más cosas. Porque la niña se que me observa, obvio. Pero Susana no se divertía con Fátima cuando estaba en el programa. Pero Susana odia que le imiten a ella. A diferencia de Moria, que le encantan todas las imitaciones, menos la de Fátima. Me parece a mí... Pero es ahora la de Fátima, se calentó de repente. Pero viste que el primer día que te imitó a vos, no se la remó nada. No, primero salió... El segundo sí. Sí, estuvo bien ayer, bailamos en el jurado. Pará, y después me dijo, qué bien que estuvo Fátima. O sea, ahí todos los días cambia... Para mí Moria juega todo el tiempo. Sí, es jugadora a toda clase. Pero lo que quiere Moria es algo que Susana jamás haría. Porque Susana odia que le imiten, pero se lo preguntaron más de una vez, jamás registraría eso, ni impediría que otra persona trabaje haciendo eso, ni impediría que le paguen. No, claro. Ahora... Maneja su imagen como quiere. Le agradezco de vuelta a Susana, vamos a ir al estreno. Vamos, yo y otra gente. ¿Cómo vas? No, no, yo... No, yo no los voy a invitar. No, no, hoy hablé con Pía, nuestra compañera Pía y yo, y vamos a ir, no sé si alguno quiere venir. ¿Qué día es el estreno? Sí, pánganse los pasajes y vamos. Yo arreglé con Pía y dije, vamos, 22 de diciembre. No me pago nada. Yo siempre pago. Fin de semana en punta. Bien, si aparte yo tengo que ir para hacer la radio en el observador, ¿sabías? Ah, no, no sabía. El dólar no te cruza. Bueno, vamos a ir. A la que parece que le generó algo raro la nota con Susana es a Flor de la B. ¿Qué pasó? No entendió. No sé qué le pasó. Vamos a ver lo que dijo hoy en Intrusos. A ver, le contestás. En exclusiva, porque habló con todos los medios. Sí, grabó todas las notas. Hizo todas las notas grabadas. Grabó todas las notas, no dio una sola nota en vivo, ni una. Todas grabadas y después se fue a comer. Porque a las ocho tenía una comida en la casa. Ocho y cinco de la noche ya estaba en su casa comiendo con amigos, disfrutando y hablando. Porque la verdad que para ella, digo, tanta nota. Hablamos un poco de... Porque yo fui la última, la anteúltima que le dio la nota. Me decía que la verdad que hablar con tantos medios y contar hizo que le movió algo internamente. Pero yo... Bueno, bueno, tranquila. ¿Qué pasó? Flor dijo esto. Hoy obviamente una chicana hace al AMA, hacia mí. Calculo. Ahora te dejo hablar tranquilito. Y fue lo que más levantaron de intrusos de hoy. Flor hablando de LAM. Porque nadie levantó la nota pedorra que le hizo ella. No, no lo nombró. Nadie. No lo nombró. No estuvo buena la nota, no la vi. Pero si está haciendo referencia al horario. Primero mintió. Porque Susana se quedó... Después de hacer nuestra nota, hizo la nota con Rodrigo para socios. Hizo dos, tres notas más para medios uruguayos. En un momento dijo, Susana, no doy más. Y a las nueve de la noche se fue a la casa porque efectivamente tenía una cena. Yo ya ayer conté un poco cómo fue la interna de la nota con Susana. Yo iba a viajar, como viajaron todos a hacer la nota. Como salgo un montón de veces a hacer notas afuera. Pero no me daban los tiempos por el horario, ni para hacer LAM, ni para llegar al bailando tampoco. Entonces dije, bueno, me la pierdo la nota, no sale. Y ahí fue Susana la que le dijo a Gustavo Yankelevich, quiero salir primero en LAM. Porque ve el programa, porque le gusta, porque siempre tuvimos buena onda. Eso es lo que le molestó. Y Susana propuso hacer el móvil. Miren, si es generosa con la prensa, por eso ayer yo solo decía, siempre es muy generosa con los noteros. Hasta cuando no tiene ganas o se siente mal. Bueno, Maite le hizo mil notas. Para, responde. Es buena persona. Después de ir a cenar. Siempre es amorosa y siempre sabe que su palabra también. Y le sirve a los cronistas. Nos para todos los cronistas. Ella sabe lo que significa. Y con vos tienes especial buena onda. Yo noto, porque también aparte de seguirlo. Y nunca nos vimos fuera del medio. Estoy cubriendo. Susana cuando ve el micrófono de LAM, si bien es súper educada y respetuosa con todo, le hace el juego. Luego alguna vez aceptó que le pregunte si toque. Susana odia que le pongan el cucaracha. Y siempre tuvo la mejor onda. Tanto con vos. Pero no lo cuento para hacerme un homenaje tampoco, que no me gusta. Fue así como... Es la verdad. Ocurrió. Pero también eso molesta igual, ¿eh? Sí, obvio que molesta. Pero lo grabamos porque, primero, yo me tenía que ir bailando, obviamente. Después quería grabar la nota, que duró casi 20 minutos, para poder venderla todo el programa y ponerla al final. Porque era lo más importante que teníamos que hacer. Era la única vez que tuvimos a Susana en vivo. Que no estuvo nunca, que no estuvo nunca en ningún programa en vivo en un móvil poniéndose una cucaracha que odia. Pero es que aparte es un falso vivo hecho vivo porque lo grabaste como vivo y aparte como vos tenés un trayecto... Fue en directo, no fue editada, no cortamos nada. Ella labura en el canal. Segundo, que vos estás laburando, salís corriendo todos los días de acá, te cambiás como podés en el auto, llegás al Bailando con la Lengua afuera y lo hacés porque estás laburando. Y hay una parte que la gente sabe... Para este canal. Claro, para este canal, es lo que dije, y ella es del mismo canal. No te podés teletransportar porque están en Cuyo, que ya lo saben, que hay una partecita que va grabada porque no nos queda otra. Claro. Pues si no, ¿qué hacemos? Terminamos la... Toda esta explicación me parece tan envidiosa. Sí, no, no. ¿Qué es lo que está de esto? No, no, lo que pasa es que tuve que grabar porque trabajo en el Bailando, mamú. Y por eso me hice... O sea, una pavarra me parece por haber sido... Ella tenía un tema. No entendí. Tenía un tema. Había algo que le había molestado mucho, que ella quería ser la primera en la sala. Claro, y fue la última. Y fue la cuarta. Pero decide el entrevistado. Y sí. Bueno, pero eso le molestó. Siempre. Y también decide... A ver, cuando le fui a hacer la nota a Yusha al hotel hace unos años, cuando estábamos en el 13, también le hicieron 200 notas antes y bueno, y salió. Salió primero el que le tocaba en el horario hacerlo primero. Bueno, pero cuando alguien tiene aire y arriba... Te debe de tocar el ego, que vos viajaste, estás ahí y te dicen, no, no salís, lo tuyo es grabado, sale primero. Debe de haber una cosita ahí. Bueno, no es tan bueno igual. No, yo no digo que esté bueno. Otro vez te dijo, ocho y cinco estaba en la casa. ¿Para qué? Pero no estaba, estaba dando notas. Para que se me empieza a las ocho. Era mentira encima. Pero es el mismo canal. No mientas, Flor de la B, no mientas más. Aparte el mismo canal. Que salga el sitio. Que salga el sitio. ¿Sabés lo que hace? Desnuda esa magia de que no se sabe qué pasa cuando termina el agua, como él aparece en un helicóptero en el piso. Y hoy ella, que encima Tinelli, el que conduce el bailando, es el director, se llama, o gerente del programa. No sabemos qué es Tinelli. Y América está haciendo contra el propio gerente que la contrata, porque todos los días decimos, bueno, la mete de transporte, no sé qué, la gente tiene una fantasía, y termina ella blanqueándolo. Pero digo, ¿hace falta blanquearse? Yo podría contar un montón de situaciones. A ver, podría contar un montón de situaciones, ya que Nazarena me obliga. Sí, contá. Ya que me está forzando Nazarena, me está como apretando, me siento intimidada a contarla. Voy a contar alguna. Flor tiene estas actitudes siempre en su carrera. Las ha tenido siempre. Sube un poquito y ya se la cree y empieza a tener este tipo de actitudes. ¿Pero para qué? Al cuete, porque la verdad, y lo digo sinceramente y Flor lo sabe, yo no tengo ningún problema con ella. Fue Angelita. Fue Angelita. Ninguna. Como no tengo también ningún problema con los socios, con Payares y Lucich, que siempre los chicaneo. Juego. Pero es un chicaneo con rocasalvo. No hay ningún problema, pero bueno, cuando estás en el código de la ida y vuelta, está bien. También, cuando haces estas cosas de mala compañera y de mala leche, no estaba bien. No, lo veo muy innecesario. Porque después en la primera han llamado a los gerentes para quejarse por cosas que decimos acá. Sí, sí. Una vez Flor de la B pidió en este canal censurar una nota que le habíamos hecho a otro periodista que decía que era una mala compañera. Y el canal decidió que la nota no salga al aire. Sí. Mañana, si querés, amplialo. Flor, hace poco lo llamó a Tinelli en persona para decirle, ay, Marcelo, ¿por qué le dan todo a LAM? Porque es LAM, reina. Bueno. Y porque vos, Ángel, vos... A Gerardo le hacía lo mismo, por eso la detesto, nene. Le hacía lo mismo. Cuando los gran hermanos venían acá a hacer los íntimes, ay, te le fe, le brino, ¿por qué le dan todo? Y bueno, a Gerardo le hacía lo mismo. Aprendí a trabajar. ¿Qué querés que te diga? Lo que pasa es que también no está bueno, cuando ella no estuvo bien y estuvo un poco más abajo, que se quedó sin laburo y dejó de ser la diva, que ella creyó en un momento que estaba empatada con Mirta, con Susana y Moria, Ángel la trajo de Angelita. Ya lo sé. Y me encantó que... Pará, pará, no. Laburamos re buena compañera. Igual, Janina, siempre lo decimos, estuvo re bien todo ese año acá y laburamos re bien. La gente nos dijo, tenga cuidado, es jodida. Y no pasó nada de eso. Yo la pasé bomba, fue re buena compañera. Es buena compañera. Te decía cosas re lindas. Hay mucha gente que la quiere. Salíamos, y de repente se fue de Angelita y ahora es conductora y devuelve a hacer mierda. No está bueno lo que hizo hoy con Ángel. Después chicanear es una pelotude. Yo creo que a veces la envidia te deja en una evidencia que... Para mí es culpa tuya todo esto que está sacada. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser, me encanta. Bueno. Un beso, Flor. Sí. Fede Bal. Este beso, este beso, este beso te toca. Y después de la nota de Fede Bal voy a contar algo de Carmen, muy límite. Ok. Ay, me gusta. Pero primero vamos a escuchar a Fede Bal. Le fuimos a preguntar por todo el conflicto que tuvo Janina con Carmen, con él, bla, el ida y vuelta, bla. Yo contesté. Bueno, sí, el ida y vuelta, el descargo, el contradescargo, el llanto, el juicio y no sé qué más. Estoy esperando la carta documental. Habla Fede Bal al país en LAM. Y baila. Te venimos a ver porque en un momento escuché que ibas a venir a LAM y después en el medio pasaron cosas y creo que no vas a venir. En el medio siempre pasan cosas, ¿o no? Sí. Se pudrió mal, ¿no? No, no, tampoco mal. Vos ibas a venir a LAM, ¿es cierto que te hubieras sentado ahí en el piso con Nazarena de panelista? No había ningún problema. Yo hablé con Ángel, hablamos bastante y le dije que sí que me parece que está bueno. Se dijo tanto todo el tiempo y de golpe siempre me gusta ir a donde está Ángel. Lo que hace él es muy lindo y yo lo admiro un montón. Entonces siempre está bueno. Hay un poco de límites. Algunas veces pasan cosas que digo, me parece que no es lo mejor para ninguno. ¿No? Mi madre, el ambiente laboral. ¿Lo hacés más por tu mamá que por otra cosa? No, no, lo hago también por mí. Me parece que ya hay cosas que ya no. Hasta un momento pensaba que estaba buenísimo y podíamos hablar bien y todo. Así que nada, no pasa nada. Igual no tengo nada de problema con nadie. Lo sigo viendo. Como que no es que me enojo. No soy ese tipo de chabón que se enoja, apaga la tele, no los veo más. Te doy una nota. Podemos hablar siempre. ¿Vos cómo viviste esto que pasó entre Janina y tu mamá? Es como... Mi madre, la amo, es mi madre. La amo con todo mi corazón. Es lo mejor que tengo en el mundo. Y a Janina también hay algo de aprecio también. Porque aunque ella diga lo que dice tal vez de mi vieja o de mi viejo, de mí o de... Todo lo que pueda ser ella. A mí me gusta quién es. O sea, televisivamente me parece increíble. Entonces es como que, por más que mi vieja quiera hacerle un juicio y que pasen estas cosas, yo lo tomo como que también es parte de la tele. Entonces hay algo de poder separar. No es que le mando un mensaje y le digo, reina, ¿cómo andás hoy? ¿Cómo te fue? Qué lindo lo que dijiste de mí. Porque no suele suceder. Siempre son cosas que, no es que dicen malas ni no, pero son cosas bravas de mi vida privada. ¿Vos cómo viviste el enojo de tu mamá? Que la verdad nunca la habíamos visto en la televisión así, gritándole tarada y otras cosas. ¿Vos la viste nunca así de mamá? ¿Así? ¿Y gritando tarada? ¿Tan enojada? Muchas veces con mucha gente y casi siempre con muchas razones. ¿Pero tanto? No sé yo, no sé, tanto, poco. Yo hablo de la vehemencia. No sé, no le vi tanta vehemencia, pero un poco. Sí, tarada, no sé qué. Estuvo mal, estuvo mal. Estuvo mal, lo hablé con ella, tampoco fue tanto. Son cosas que ellas están acostumbradas. Creo que las dos pueden lidiar con esto. Igual entendés a Janina que tu participación justo ese día en el programa a horas de la mediación fue un poco provocadora. Tiene razón completamente. Tiene razón completamente. ¿Y por qué lo hiciste entonces? Porque yo a veces no me doy cuenta, aunque ahora pongan acá abajo la carita, no se da cuenta y me hace carita. Yo no me doy cuenta que si me la cago un día anterior, cuando mi vieja me estaba esperando con el guiso, quiero llegar al programa y darle un abrazo. Entonces me quedé dormido el día anterior porque había vuelto de viaje, ya me estaba esperando. Y me pareció linda la imagen de ir a darle un abrazo sin que nadie sepa. Entonces llamé al productor de mañanísima, le dije, quiero hacer esto, ¿les parece? Llamé a Pampito. Sí, dale, vamos, armémoslo. Listo. Entonces llegué, me levanté, imaginate, vivo, lejos, para llegar a Constitución, a Lima, al horario que llegué. Y después, claro, dije, yo en un momento mientras iba, dije, claro, algo puede llegar a pasar porque después de todo lo que se dijo estaba ahí Estefanía. Entonces me parecía que dije, bueno, ya está, estoy acá, estoy jugado. Y fui a darle un abrazo, fui a darle un beso. Las cosas pasan. Yo no le digo a mi vieja, esto no hables porque es peor. No le puedo decir a mi vieja, mirá, esto no hables. Y aparte era una sorpresa porque estaba yendo al programa. ¿Se entiende? Se suman muchas cosas y me hago cargo completamente. Yo tengo que entender que mi vieja trabaja en la tele en un programa de chimentos de mucha exposición también. No digas eso porque tu vieja dice que no es de chimentos, se enoja. Es de espectáculos. Y ella dice que es de interés general. Sí lo es. No es enteramente eso. Tiene una cocina al lado. ¿Cuál es esa? Eso ya la saca del programa de chimentos. ¿Viste? Tiene una cocina al lado. ¿Tú ustedes se le ponen una cocina al lado en vez de la cocina? Estarían ya en otra categoría. Igual entendés que tu risa en complicidad con Estefanía y tu mamá hablando de lo que había pasado con Carlos Paz tal vez le saca un poco de seriedad lo que terminó siendo un juicio de Estefi contra Janina. Ese análisis profundo que hacés yo no lo tengo. Si lo tuviese no hubiera ido. Entonces si yo pensaba que vos me podías esperar dos semanas después de que yo fui a verla porque me quedé dormido porque mi vieja me estaba haciendo un guiso tal vez no hubiera ido. Y es lo que pienso hacer. No hay más esos programas que traen tal vez aquí otro portal y cosas. Entonces por eso no puedo ir a LAM. Aunque yo quiera y aunque me divierta hablar con Ángel que lo quiero mucho. Janina usó una metáfora hablando de los cuidados de tu mamá a tu papá que fue que le estabas limpiando el culo y no sé qué y a tu mamá le molestó mucho. ¿A vos te molestó también? ¿No te da calor decírmelo también? No, creo que con respeto y elegancia. Por eso hablé de metáfora, no quise ser sutil. Claro, pero no lo sos sutil porque es un tema que hablar de una persona que no está no es ser sutil. Por eso, pero lo hablaron tu vieja y Janina al aire. Tiene que ver, pero ahora me estás preguntando a vos y a mí no me lo dijo nadie me lo estás diciendo vos y no es sutil la forma que lo usás. No hay ninguna forma sutil de decir esto. ¿Pero te molestó esa frase? No, no. Y te pido disculpas si te molestó como te lo dije. No, no, no. Pero no encontré forma más sutil. Está bien que me pidas disculpas, pero es que justamente no encontraste una forma más sutil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que dijo Janina no fue nada sutil y fue doloroso, lastimoso, no sé. A mí no me molestó ni me afectó. Me molesta que vos me digas esto y me digas que lo hiciste con sutileza porque no lo hiciste con sutileza. Te referís a un tema muy triste de una persona que no está que fue mi papá. Me refiero a una situación que pasó al aire. No es algo que traigo yo de la nada. No, no. Está perfecto. ¿Y qué tiene que ver? Igual lo traés. Lo traigo porque pasó al aire y... Me estás preguntando, te quiero decir esto, nada más. Con la buena onda que tenés, siempre conmigo, aún cuando tenías el motito ahí, esperándome en la puerta a ver si salía o no. Bueno, Fede, muchísimas gracias y ojalá algún día te veamos en LAM. Y yo no creo. Algún día. Pero es que la paso mejor viéndolo desde casa. Bueno, algún día será cuando salí en Los Planetas, no hay ningún problema tampoco. Le mando un beso a Fede y le mando un beso a Carmen Barbieri, que me invitaron hoy para ser el primer invitado de su programa en Canal 13 cuando debute el 30 de octubre. ¿Y cómo haces? Así que hay paz. ¿Pero cómo haces? Por lo menos entre Carmen y yo. O decir. Me gusta. Quieren que yo vaya y Carmen viene después a LAM acá con todas. Perfecto. Yo creo que está... Bueno, escucha. Debatamos. Votemos, no sé. Ahora votamos. Ahora votamos, se trabona. Se atragantaste. Le pegó una taza. Ponte algo, tengo un tuyo. Ahora lo debatimos y votamos a ver si voy y viene. Yo voto porque no. Está bueno que te agradezcan con toda la publicidad que le hiciste. Me gusta. Es verdad. Mucha publicidad. Está gustando. ¿Ya se sabe el panel de ese programa? Ahora. Ahora vamos. Porque es tiempo de oportunidades. Potencia tus ventas y activa tu negocio. No te pierdas la posibilidad de vender los famosos helados de la Montevideana al mejor precio y con alta rentabilidad. Empezá a ganar dinero armando tu propio negocio de forma rápida y segura con el respaldo de una fábrica pionera con más de 70 años haciendo helados de alta calidad. Vende helados de la Montevideana y aumentá tus ventas con un negocio seguro. Contactate ahora a nuestra web montevideanahelados.com.ar y empecé a vender los mejores helados. La Montevideana, pasión por el helado. Ahora votamos y hacemos el intercambio de rehenes entre Carmen y Ángel para los dos programas. ¿Querés divertirte y vivir la mejor experiencia? Entonces ingresá a betson.bet.ar porque Betson es el sitio de apuestas online más grande del mundo. Vas a poder disfrutar de los mejores slots, casino en vivo, blackjack y mucho más. Si lo tuyo son los deportes, entonces divertite con las mejores cuotas deportivas de los principales eventos del mundo. Ya sabés, Betson es tu sitio de apuestas online. Ya vienen los adelantos del bailando y la pelea Coty Lourdes de todos. Se dijeron, Cerveni, 80 años de calidad de Argentina. Encontró la línea completa de motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de uso, ventilación domiciliaria o industrial y un montón de soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio, ingresá ya a Cerveni.ar. Seguinos en nuestras redes. Cerveni, 80 años de calidad de Argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni, potencia renovable. ¿Sabés cuánto podríamos seguir chusmeando con todo el material que tenemos? Mil horas. ¿Sabés qué otra cosa tiene mil horas de rendimiento? Igenol. Porque Igenol siempre rinde más. Igenol. Cosas que pasan... ¡Son bravís! Le vamos a regalar ese Igenol. Imagínense quién. Igenol. Para que frote la boca. Las galletitas Leiva son una buena compañía todo el día. Sumate al concurso Leiva Vintage, un clásico de tu casa y ganá este mix de galletitas junto a estas dos latas. Entrá a arroba galletitasleiva, seguinos y ya estás participando. Y si las querés, ya entra a tienda.galletitasleiva.com.ar con el código Vintage y llévatelas con un 15% de descuento. Además de encontrar toda nuestra línea de productos. Galletitas Leiva, buena compañía. Bueno... Janina votó, ¿por qué no? A mí me llamó... Hoy estaba grabando el Bailando, me llamó una productora, me escribió en realidad de Carmen para decirme, Carmen quiere que vengas al primer programa y Carmen va a Alam con todas. Sin ninguna restricción. Yo no creo que venga. No, no. Sí, es un acuerdo. No creo que... Ya lo hizo. Yo pensé en un momento decirle, primero que venga Carmen y después voy yo por las dudas. No, igual Carmen siempre da la palabra. No, cumple la palabra. No, es cumplido. O sea, Janina no, Maite... Tenés que ir, sí, me encanta que venga. Si querés ir, obvio, re. No estás muy convencida, ¿sí o no? No, yo no iría ni pedo, pero digo... Dos no, un sí. Marixa con el helado... Tuvo mucho tiempo ella para venir a este programa y no lo hizo. ¿Sentís que me está usando? Totalmente. Muy buena respuesta. Tres no. No. Fernanda. Yo por un lado diría que sí, pero... Pero también nos rinde con el carácter. Claro. Es que, pero... Ay, vos pensás que el AM depende de que venga Carmen. El AM no depende de nadie. ¿Cuándo comienza? El 30 de octubre. Y bueno, que venga antes. Claro, tiene una semana que daño. Que venga antes y vos sos el primer invitado de ellos. Marcela Feudales. Siendo este un medio donde todos fingimos demencia, yo creo que vos tenés que ir y ella tiene que venir. ¿Primero yo voy? Sí. Es muy generoso de tu parte. No, ¿por qué? Pero pienso eso, todos fingimos demencia en este medio. Sos el conductor éxito de América. Todos se olvidan de todo. Con más rating, para mí sos un figurón. Pienso que ella tendría que venir primero acá. Yo la quiero mucho a Carmen igual. Ya lo sé. Y fui a Mañanísima. Bueno, que venga primero a contar cómo va a ser su programa. Pero sería lo correcto que ella venga primero. La producción que juega en mi contra dice es de Caballero Irantes. O sea, quieren que vaya yo primero. ¿Quién es el productor que te dice eso, Gastón? Sí, me llegó acá. No, no fue Gastón, fue el control. Ya fuiste a Mañanísima. Pepe, andá a gritar al Bailando, acá no grito. Ángel, andá, andá y ganá la sorcina. Bueno, lo voy a meditar. La sorcina tremenda. ¿La sorcina? Ahí me gustaría ir también. ¿Sabías que durante el mes de octubre, comprando cualquier producto facial de Nivea, podés ganar 2 millones de pesos? Escanea el QR o ingresa a www.turutinanivea.com y participá ahora. Tu cuidado facial tiene más beneficios. La otra pregunta es por qué me eligen a mí de primer invitado. Porque sí, porque sos un éxito, tesoro. De Cosi, de Juan. ¿Tanta gente? No, esa es una buena pregunta y no tiene respuesta. No, rating, que no. Podría estirar la pregunta, pero quiero ser caballero. ¿A quién van a llamar? Obvio. Y... Decirle que no vas vos, que voy yo. No querrán quilombo, Carmencita. Para mí puede ser. Vamos juntos. Vos sos como... Vos no te me adose. Vos con tu quilombo, yo con los míos, cada uno... Ángel, vos sos como el hombre del momento, entonces... Claro. Bueno, tampoco exagere. No, que sí. Sí, sí. Es la realidad. Es la realidad. No, no, no. Si no, parece bendita que todos los panelistas le chupan en medio a Beto. No, no, no. Créetela, créetela. La realidad es la realidad. Le mando un beso a Beto y a todos los de Bendita también. Está a la vista. Sí, son una basura. Si querés vender oro, alhaja, brillantes y relojes a precio internacional, frashería Richardi compra oro, 18 kilates, hasta 52 mil pesos el gramo. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear 1572, Recoleta Richardi, de mi absoluta confianza y el único que paga su alhaja por alhaja. Recordá, 485-5400 por WhatsApp al 1125-202520. Avenida Alvear 1572, Recoleta Richardi. ¿Tu joyero de confianza? Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Bueno, y tenemos adelanto al Bailando, les dije que estuvo re picante. ¿En serio? Re picante. Lo grabamos hoy. ¿Por qué eso? ¿Qué cosa? ¿Qué se grabó hoy? Porque es el de hoy. Porque hoy sale, mañana no porque hay partido de la selección. O sea, mañana no hay showmatch y el viernes sí. Hoy grabamos temprano, no, perdón, Flor de la Vez si grabamos al Bailando también, pero... Sí. Sí, sí, sí. Dos programas. Chamalo a Marcelo y si le portes un programa. Perdón porque salga el adelanto acá antes que el intruso. Perdón si no te dan un adelanto. Lo lamento mucho. Dos programas grabaron. Grabamos los dos. Miércoles y viernes, el viernes hay fiestas. ¿Cómo sos jurado, Ángel? ¿Cómo? Y estás inmediatamente antes. ¿Cómo no va a salir? Justamente en tu programa. Como los mejores, Lorna, lo lamento. Mirá, Lorna, la lógica. Lorna de DBDB me sigue, así que es nuestra también, de esta mafia. Adelanto. De so much. Fuerte el aplauso para el señor Nico Villalba y para la señora, señorita Lourdes Sánchez. Me quedo con muchos hijos. Hola, Lourdes. Hola, Lourdes. Me puse una vaca, Coti, acá. Usted puso una vaca, está ahí arriba. Y se llama Lourdes. Coincidencia total. ¿Cómo? Una coincidencia total. Y cató. No, me parece que a esta altura, ¿viste ese chiste de la vaca? No sé. Pero no te lo tomes por eso, ¿eh? No me parece. No sé. Hoy no es tan bueno ese tipo de chistes. Ahora ella se hace la picante, pero si sos picante anda al fondo. La vaca estaba completamente muda, no habla, entonces es igual que vos. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Fiorilla Jiménez y para el señor Luciano. ¡El Tirri! ¡Hola, Tirri! ¿No quedaron bien ustedes dos? Eh... Ay. No, no, pero quiero saber, porque lo llamamos, ¿eh? No sé. Sí, quedamos bien. No sé, no quiero saber más nada de Agustín. ¡Opa! Fuerte, ¿no? Perfecto, bueno. Ay, no quiero, boludo. No quiero hablar y llorar. Fuerte, fuerte el aplauso para la señorita Bartu Morales y para el señor Gisho de Gregorio. ¡Hola, Gisho! Me enamorabas con lo que decías, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo con mi fantasía. ¡Hola, Gisho! ¡Hola, Gisho! ¡Y todos juntos! Bebé, lo que te pido, ven dame. Un poquito de lo que van a ver dentro de un ratito, un programa grabado, que no le moleste a nadie. Me impresionó un poco. Bueno, varias cosas. Primero quiero decir, y Feudale es mi testigo en peligro, no van a ver nada más lindo hasta ahora que el baile de Lourdes hoy con Nico Villano. Maravilloso. Qué bueno. No van a ver nada más feo que el folclore del tío. Nada, nada. Imposible. Pero fue divertida la presentación. Divertido, sí, pero imposible de soportar como el chamamé de Coti, que fue espantoso también. Horrible el chamamé. Ah, no, horrible. No sé qué ven mis compañeros. Yo, la verdad que no estuvo lindo, no estuvo ni el paso bajo. Gisho me gustó. Pero lo que lloró esta chica, Fío, con cachete. Pero aparte fue como que le apretaron un botón. Así, pum. El botón de la lágrima. ¿Sabés que yo, en su momento, cuando él me contestó ese audio, no sé qué, y cuando estaban los rumores y estaban separados, yo le escribí a Fío también, porque siempre que cubríamos el cantando estaba, o sea, muy buena onda ella siempre. Y me contestó y me pareció, o sea, en un momento me dijo, bueno, no, ay, te perdón, no quiero, como que la noté súper incómoda, como, mejor no hablar, claro. Sí, acá hay algo que no sabemos qué es. No, algo, algo, porque una parte de esta historia no falta. La frase que ella tira, que no la voy a decir para que lo vea, es tremenda. Lo dijo, no quiero saber nada. No quiero saber más nada con Agustín, no quiero saber más nada. Está grabado el bailando, disculpen, pero viene ahora en un ratito. Nada más. En el próximo bloque, Lourdes versus Conti. Contamos en un pasillo, le dijeron de todo, ya venimos. El show que atrapa a los argentinos, sube su exigencia. Bailando en Italia. No lo ve nadie, olvidate. Los jurados no nos llegan ni a los talones. Nadie tiene la pizca del argento. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Una correntina de verdad. Cantando con los más grosos del chamamé del argentino y con los saloncitos. Son las nuevas generaciones que yo le iba a ir mostrando. ¿A quién le llevo? ¿A Salve? Estos son solteras, chicos. Se me ha bajado mucha gente, ¿entendés? Ahora estoy nerviosa. Es muy sanatera. Es el tirri de las bailarinas. Yanina Latorre. ¡Como! Estoy recagada que baila Lola. Diego, hoy te agarro, ¿eh? El Bailando 2023 te espera en América. ¡Oye, oye, oye, oye! Siempre vivo, siempre con vos. Desde las 20.30, conectate al streaming del Bailando 2023. Con Keri Vanavía, lunes a viernes, desde las 20.30. K. Nutrilón 4 cuenta una historia. Lara lo hace simple y se queda en buenas manos. Iri y Kata comparten todo porque tienen un aliado para siempre. Nutrilón 4 tiene una fórmula avanzada con inmunonutrientes, prebióticos y postbióticos que refuerzan el sistema inmune y ayudan a una fácil digestión. Logrando así acompañar cada historia que es única. Nutrilón 4. Tu vida. Nuestra ciencia. Encontrá en Fravega miles de regalos para mamá. ¿Perfumes? Sí, fíjate. ¿Celulares? También. Carteras, make-up, fitness, tablets, depiladoras, bicis y más. Todo para ellas, en cuotas y con envío 24 horas. Fíjate en Fravega. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte... Epa, ¿quedaste duro como caballo de calecita? Tomá. Vengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los... imparables. Los pedidos los haces en la P. P de promo en almuerzos hasta 1.899 pesos. Con P de perfecta ensalada. De potente hamburguesa. De pequeña pausa. De pedido en puerta. P de pido sin pensar por qué hay promo. Promo en almuerzos hasta 1.899 pesos de lunes a viernes. Solo por pedido ya. Puedes tener piel con una persona, con una mascota, hasta con un momento exacto del día. Pero lo más importante es tener piel con vos misma. Cuidala con Hintz, que se renovó para vos. Hintz renovó su línea. Encontrá la tuya. Tenés piel con la nueva Hintz Rosa Plus. Ahora con aloe vera. Probala. En el Día de la Madre, regalale lo mejor. Con grandes descuentos y muchas cuotas. En sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Libre, el origen Eau de Parfum y el nuevo Parfum Yves Saint Laurent. Mirame a los ojos. Mirame a los ojos. Mirame a los ojos. ¿Te molesta que te miren las uñas de los pies? Usa Unesia. Las uñas amarillentas y quebradizas son causadas por un hongo. Y Unesia ayuda a solucionarlo en forma rápida y efectiva. Lo aplicás, la uña empieza a crecer sana y solo resta ir recortándolas. Mirame mis pies. Son lindos, ¿no? Unesia, el reparador de uñas número uno. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir... ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Ser o no ser dulcera. Ser o no ser espontáneo. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Ser tal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Ser tal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Y no quiero que nada me obligue a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimel Plus. Con guaraná y frutos rojos. En Clayt celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores. Clayt, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor. Incluyendo el amor propio. Para ella en Teatrical creamos la nueva Teatrical antiarrugas con células madres de té verde. Disminuye arrugas en dos semanas. Tengo mucho mejor la piel. Me veo y me siento más joven. Nueva Teatrical. La VIEPEL. La fragancia icónica. Lo con. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 16 de octubre disfruta hasta 40% en baños y cocinas. Hasta 30 en muebles de exterior, bazar y deco. Y 20% en electro. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy, 30 años. Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Ni cómplices ni sometidos. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el FMI y la derecha, vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero, gobernador. Natalia González Serigra, vice. Frente de izquierda, lista 502. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también, nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, maginseng, guingo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidás, te energizás. Pleno siglo XXI y los humanos siguen tirando los envases en todos lados. Después la bestia soy yo. Usemos botellas retornables, no descartables. Nueva Patagonia del litro retornable. Para colaborar con la naturaleza que sí existe. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación. Ultra firmeza. Ultra volumen. Ultra estructura. Tu vida tiene momentos. Tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. La VIEPEL. La fragancia icónica. Lo con. Cuando se agranda la familia, fíjate en Fravega. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el cistín y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin. Salud desde el interior. Y si tu perfume hablara por vos, ingredientes inéditos para personas que tienen un lado audaz y otro inolvidable. Descubrí esencial. Fragancias exclusivas de Natura para vos. Disfruta de este ahorro para el regalo de mamá. En los locales adheridos de Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Palermo, Portal Lomas y Factory Parque Brown, con Galicia este jueves 12 de octubre podés disfrutar de un 20% de ahorro con tus tarjetas Galicia. O un 25% de ahorro con tus tarjetas Galicia Eminent. Y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Tus shoppings favoritos te esperan. Los beneficios también. Costo financiero total efectivo anual 0%. En Serial Mix, seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Por eso, pensamos diferentes mezclas para que encuentres el mix que mejor va con vos. Serial Mix. Encontra tu propio mix. Está bien el cruce, Jotti y Lourdes, pero antes con Swiss Medical Medicina Privada podés cotizar tu nuevo plan de salud en menos de dos minutos y de forma 100% online ingresá en www.swissmedical.com y descubrí el que mejor se adapte a tus necesidades. Swiss Medical Medicina Privada, conectarte con lo que te hace bien. Les quiero convidar una exquisites, Tracens. Su dulce de leche de exportación y su cobertura con el mejor chocolate hacen de Tracens un dulce momento inolvidable. Tracens, alfajor premium para tus mejores momentos. Tracens, un alfajor nacional con calidad de exportación. Tenés que darte el gusto de probarlos. Si no los probaste, no sabés lo que es un buen alfajor. Tracens, alfajor premium para tus mejores momentos. Salud. Si querés verte bien y sentirte bien, te recomiendo los suplementos nutricionales de Vitamin Whey. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. Mirá. Fondo. Vitamin Whey, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. Se arranca el bailando en un minutito nada más, pero descubrí Cher Onyx Elixir. La nueva fragancia de Cher en su versión más intensa. Probala, te va a encantar. Cher Onyx, el primer Elixir de industria nacional. Mirá. Esta semana Cetro Gar te trae promos exclusivas. No te pierdas el Cetro Sale especial Mamá. Vas a encontrar hasta 18 cuotas súper bajas en los mejores productos. Mamá está en todas y las mejores ofertas están en Cetro Gar. Cetro Gar acompaña tu vida. Anticipate el Día de la Madre y aprovecha en Cetro Gar las ofertas del Cetro Sale especial Mamá. Llévate los mejores productos gama hasta el 18 cuotas súper bajas. Mamá está en todas y las mejores ofertas están en Cetro Gar. Cetro Gar, acompaña tu vida. Después de la pelea en la pista las agarramos en el pasillo. Coti, Lourdes, Lourdes, Coti, se dicen esto. ¿Podemos cruzar a quién decís? No, no dije nada. ¿No? ¿Vamos a caminar por yo? No, tiene una frase. ¿Cuál fue la frase? Una frase muy Moria. ¿Viste que Moria tiene su frase? Sí, es verdad. ¿Podemos cruzar? La mía es más sola que Coti en el Día del Amigo. ¡Uh! ¿Más sola que Coti en el Día del Amigo? ¿Vos decís que...? ¿Podemos decir con remera? No sé, yo la veo sola acá. Ella me dice que la mire cara a cara. Lo que pasa es que cuando me la cruzo hace esto. ¿En serio, Coti? Se pone en un rincón. ¿Cómo hace Coti? A ver, o sea, tipo, yo soy Lourdes. ¿Vos sos Coti? Más soy Lourdes. Señores, soy Lourdes. Coti. ¡Pum! ¡Encuentro! Ah, pero es como... Me da... Sí. No sé. Digo, Coti. Y mira para abajo. ¿Vos sí que se agacha, Coti? Sí, sí, agacha la mirada. ¿Cómo la viste cantando ahí con los saloncitos? Bueno, fue playback, claro. Ah, y pasa que apagué la tele, puse el mute, porque estaba haciendo dormir a mi niño, no se podía dormir. Entonces, puse el mute. Ay, vas a tener pesadilla. No. No la escuché, no. No, no la escuchaste. No. Igual te escuché, bueno, la vaca, viste, te escuché decir que te llegaban mensajes como diciendo, ahí me pare... No sé, como que ya te hizo ruido, ya no te gustó más allá de la diferencia que hay con Coti o que ella pueda tener con vos o vos con ella. No, mira, a mí no... Yo soy una persona muy segura. De verdad, no... Me podés decir, Gordon, lo que sea que... Yo soy muy segura, yo sé cuáles son mis limitaciones. Me encanta cómo soy y no me lo tomé así, ojo. Yo no me lo tomé que me dijo vaca, pero sí se ve que el mensaje se leyó de otra manera, se entendió de otra manera en el público. Entonces ahí digo, guardo. Guardo con ciertos temas, no están buenos, porque no es la primera vez que me dice algo fuera de lugar. Si querés ser picante, sé picante inteligente, no te metas en temas tan dolorosos para mucho y tan peligrosos para jóvenes que te están siguiendo a vos también. Ella dijo que no lo... O sea, lo puso porque eras mudita, como la vaca, una cosa así. No, que no iba por ese lado, que vos lo estabas llevando un poco en la pista, te dijo ahí, interpretando por ese lado, que ella no hablaba de ese sentido. Ahí es donde yo le digo, si vas a ser picante, no, picante al fondo, decime sí. Te lo dije porque me pareces una vaca. Porque todos sabemos, cuando uno te dice vaca o cuando decís vaca a alguien en chito, lo que sea, sabemos por qué va. La quiso arreglar, obviamente, se vio ahí. Me imagino que también cuando tuvo dichos homofóbicos en la casa de gran hermano, también después la quiso arreglar, pedir disculpas. Y digo, una chica que, con tal de que la levanten en todos lados, dice cosas que no están buenas, que son peligrosas. Me pasó varias veces tener cruces por ahí con Coti. Nada, lo pudimos charlar. Yo la conozco, ella me conozca a mí. ¿Cómo haces? Porque yo cuando me la cruzo, a mí me anacha la cabeza y se va. Lourdes me dice que Coti por ahí es capaz de decir cualquier cosa para que la levanten, para que la nombre y más. No, Coti tiene una personalidad fuerte, que sí, que ella misma lo dice, tiene, no se calla. ¿Fuerte o desubicada? Se fue al pasto muchas veces. También el otro día metió un gato en el freezer. Digo, se la acusó muchas veces de maltrato animal. Digo, una chica desubicada para mí. Sí, bueno, conmigo tuvo la última vez que nos tuvimos el de la foto, que dijo, bueno, lo hablé con ella, que yo me enojé, que dije una mentirosa porque estaba enojada porque yo no le voy a hacer nada, pero bueno, nada. Tiene su forma, por ahí hay que saber llevarla. Y nada, yo que sé, forma. Igual a mí me encantaría también, a Romy la adoro. Pero que acá esté Coti, ¿se animará? Que esté acá, ¿sí? Sí, que me diga todo en la cara, porque hay cosas que no estaría entendiendo. Ah, entiendo. Pero en la cara, ¿eh? En la cara, o sea, sí, fate to fate. Yo le pregunté a Lu, yo le pregunté, le pregunté, ¿es verdad? Le digo, porque no podía creer. Sí, me dice, es verdad que estamos peleando, o que no se llevan. Pero no sé por qué. Y Lu dice que, bueno, fue el día ese de que dijiste de Juli Poggio, que ella cree que fue ese día. Que nada, odio a Juli Poggio. Tiene una envidia a Juli Poggio. Bueno, algunas pueden hacer su carrera con talento, como Juli, y otras tienen que hablar de los demás y pelear a los demás y colgarse de los demás. ¿Puedes decir que hay envidia a Juli Poggio? Como Lourdes acaba de decirlo. ¿Puedes decir? No, manzana. No. Señores. ¡Hola, cordes! Mirá, somos tan hipócritas. Un segundito. Bueno, ¿qué onda? Que no, que ¿por qué pensaste que te dije vaca por gorda? Nunca te vi gorda vos. Yo dije, la vaca por muda. Sí, vos sabés que no soy mudita. No sé, ahí en la pista nunca me dijiste nada. Siempre en los programas satélites. No, no te podés sentir el centro del universo que yo te tengo que contestar a vos porque para mí, de verdad, yo sé que yo te sumo. Yo lo sé, ¿eh? Y lo digo con total humildad, pero te llevo muchos años en el medio y sé que te sumo, pero yo no tengo ganas de estar ahí contestándote. Por eso soy una mudita. Por eso. Y te pregunto, ¿por qué hablas de mí? Te decís tantas porque no soy una que nací ayer ni que entré al medio ayer. No, eso me queda claro. Tengo... Claramente sos muy inteligente. Ahora seguramente me debes ir por la edad, lo de que sé que no naciste ayer. No, porque claramente sos más inteligente, te dije. ¿Te no dije eso recién? No, pero recién me estabas diciendo mudita. O sea, si soy mudita no debo ser inteligente. No, sos mudita para algunas cosas, bien que para otras cosas no. Pero pasa que te la pasás los programas hablando de mí. Entonces, no es que yo espero que me contestes o no. Espero que no digas absolutamente nada de mí. Yo respeto mucho tu trabajo. El de todos los notarios, por eso. Yo trabajo del 2008 en la televisión. ¿Y a Marcelo no? ¿Cómo no voy a responder a algo que me preguntan? La verdad, no tengo ganas. Y ojalá que algún día te busquen para hablar de tu talento, de tu disco. Estoy acá por algo. Tengo 21 años. Estoy apareciendo en la tele, gracias a Dios, y me estoy esforzando mucho porque estoy para empezar a estudiar canto también porque me encanta cantar. Y me dijeron que tengo una voz muy linda. Que saques un disco. No, voy a sacar tres discos. Ojalá. Vamos a ver el año que viene. ¿Cómo hace Coti cuando te cruzó? Me viene diciendo eso de que saliera en el mano, que voy a desaparecer en dos meses. Y mira, gracias a Dios se cumplió un año y sigo estando acá. De nada. ¿Cómo te saluda ella cuando te cruzás? ¿Cómo es? Y ayer cuando llegué al estudio dije hola y que desapareciste. Dije, ¿dónde está Lourdes? ¿Se metía bajo el suelo? No sé. Está muy solita. Te veo muy solita. Yo si querés, ¿de verdad? Puedo ser tu amiga. Bueno, preguntale a Kenny que es tu amigo y hoy te tiró mierda también. Así que prefiero estar sola que mal acompañada. Se va, se va, se va. Bueno, mira. Igual mejor. Ahora me voy a tener que hacer un... Cerramos acá. ¿Tenés Palo Santo? Palo Santo, busquemos Palo Santo. Tito, ¿tenés Palo Santo? El barrio chino debe estar abierto. ¿Cómo te la...? ¿Te ves? Una liberada. Liberada. Sí, imagínate. Mi vida. Es mi vida. Es mi siela. Bueno. Igual espero que... Ya está. Ojalá que pueda hablar de sus tres discos. Cara a cara no es para cualquiera. Bueno. Se enoja a Lourdes, ¿eh? Hoy sigue... Hoy sigue en la pista. Me está escribiendo Belén Franceser. ¿Qué dice? A ver, Belén. Con respecto al primer tema del programa, lo de André Rincón. Me hice para leer a la isla. Ángel, ¿cómo estás? Me están diciendo que fue armado lo de Rincón y me dice, para nada. Fui con el amor del mundo, me maquillé, peiné, cambié y la pasé para el tuje porque le pregunté al aire si puedo contar una anécdota y me da a entender que sí. Así arrancó la anécdota que cuenta Belén. Esto es lo que me cuenta Belén. Después se pone a gritar como una desquiciada y a tratar de desleal. Justo ella, la más garca del condado que cagó a Moria que era su amiga. Creo que no está bien y le deseo pronta recuperación. Está muy limada. Léelo, no me importa porque me manejo con la verdad y no estoy en estos días en Buenos Aires porque la invité al programa. Así que bueno, cuando venga puede volver a hablar. Interpreto lo que dice Marcela no es que estaba arreglado de antes Pero si no que lo habían consultado. Pero no, no lo han consultado. Se ve que ella lo que dijo fue ¿puedo contarlo? ¿Puedo contarlo? Y entendió que sí. Bueno, da consensuado. Es arreglado un poco. Claro, da que bueno. Esto es lo que cuenta, vamos a ver qué dice Andrea también de este mismo tema porque las dos fueron protagonistas. Dice que se puso como loca. Eso no lo dijo Justo. No. Yo le mandé mensaje a Andrea y no me... Pero Rincón le acciona muy fuerte muchas veces y se ofende de cualquier cosa. Bueno, porque cancela móviles y no cita quien fue. El chico es muy fuerte y contó que tiene trastorno de personalidad. Muy fuerte. Ella tiene ese problema no puede salir de la estigmatización que ella misma se hace. Quizás no es un momento para ir a programas con otra gente. Por ahí tiene que elegir a Andrea ir sola a un programa y tener una nota. Pero cuando fue intruso también tuvo problemas y estaba sola. Porque si alguien te está diciendo ¿puedo contarlo? Y vos le decís que sí. Evidentemente Tiene un problema. No, no sé. Bueno, tendrá que tratar de no ir a confrontar a los programas y ir a los programas más tranquilos. O hablar de otra cosa. No, está en un streaming con las amigas que son varias y son picantes y hablan. Pero son las amigas a lo mejor. Pero ahí se hace la picante. Pero con las amigas. Con las amigas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias Lornita por venir. Gracias a ustedes y si me permitís que me sigan en Instagram y Twitter como arroba susalorna. Perfecto. Le quiero agradecer a Seiko por el reloj de todos los días. También a las margaritas por los productos de belleza. Arroba el ejército de Lamb como todos los días. Arroba el ejército de Ángel en YouTube. Arroba Yanny la torre que hay hasta que recupere la cuenta que va a ser muy pronto. Se quedan ahora con Marcelo un programón. El de hoy no se lo pierdan porque ahí no queremos spoilear todo. Mándale que duerme bien. Un besito a Marcelo Tinelli que arranca ahora y me teletransporto para allá. Está grabado. Lo aviso por los dudos porque se vuelve a ofender. No hay programas grabados en vivo. La concha se... Nos vemos mañana y yo los veo pegados a Lam porque seguimos con el bailando acá en la pantalla de América. Chau.